Esta música, lo quiero ver en el Colón. ¡Ay, sí! ¿A quién? A vos. Con Nelson. Con Nelson. Me acuerdo cuando hacíamos el Lago de los Cisnes, era para llorar de risa, bailábamos en el programa El Lago de los Cisnes, supuestamente, con Rolo Villar, con Belén Castelino, qué lindo elenco, y llorábamos de la risa, porque la gente llamaba, que se salía a las zapatillas y se caía al agua. Y antes, tenía un co-equiper de Radio FM que llamaba Alvarito, mi amigo, Oscar Álvarez, que era tan simpático, todo lo que hacía era brillante. Y también, se le ocurrían cada cosa, cómo se murió la magia de la radio. Bueno, revivámosla, tenés tres bailarinas, Rami. No, no se puede. ¿No te sirven? No, no. ¿No estamos aptas? No, no, es otro el humor de ahora. Se murió la magia de... No, no sé. A lo mejor le pasó también a Héctor Larrea y a Fernando Bravo, que en Riven dice lo mismo, se murió la magia. Hacíamos otra radio. Era muy artesanal, muy distinta. Y no había ninguna vedette, ningún capocómico, éramos todos haciendo radio. No solo en la radio, en la tele también, y en todos lados de la vida. Hoy hablaba con una persona, no me acuerdo, pero hablábamos de lo que está bien y lo que está mal. Hablábamos de los prejuicios en la Argentina, que es un país terriblemente enfermo, prejuicioso con el cuerpo, prejuicioso con el decir, prejuicioso con el sexo, explicando todo. Sí, mi hijo, la verdad, que no tiene novia. Pero ojo, no sé si... Siempre explicándole a todo el mundo que lo que no le importa. Hablamos demasiado y nos metemos mucho en la vida de los demás porque no tenemos vida privada. Y yo le decía, mirá, siempre, se me ocurre ahí, ¿no? Siempre lo que está bien para uno está mal para otro. Por ejemplo, hay gente que dice, a mí, mis padres me metieron en un colegio pupilo. Y alguien te va a decir, qué bueno, saliste derecho. Y otro te va a decir, pobre pibe, se perdió la infancia. Claro. O sea, siempre, ¿cómo analiza el ojo del otro? Por eso no hay que contar nada de tu vida. Porque la gente ya saca conclusiones sin conocerte. De juzgar. Imagínate si vos le das algún pie para que se agarre. Porque, por ejemplo, ¿no? Me fui con Maru a La Plata a hacer un tránsito. Claro, claro. Todo es una porquería. O sea, todo está con un halo de perversión. No, pero no es. Sino de, a ver qué te puedo sacar para manejarte algo. Pero de ellos nada. No, de ellos no. De los propios no. De ellos todo perfecto. Somos todo bien. La familia perfecta, el chico perfecto, el sobrino perfecto, todo. Pero siempre buscando a ver dónde te pueden enganchar. No sé si era algo del ser humano o del ser humano. No, en el mundo a nadie le importa la otra mitad. Por eso digo, cultural nuestro, de todo el tiempo tener que opinar. Es muy argentino, me parece. Por lo general, el argentino tiende a fracasar. Siempre, aunque en un momento parece que carretea para triunfar, al final se estrella. La Argentina no te brinda, al actor no le brinda un Hollywood, no le brinda un Oscar, no le brinda la posibilidad de seguir trabajando. Acá te archivan si sos grande, acá si sos empresario terminás fundido. Salvo que pactes con todos los gobiernos, no sé, un tramoyero, no un empresario de verdad. Si sos juez terminás procesado. O no, pero nadie... O sea, la gente termina fracasando. Lo vemos mucho en nuestro ambiente. ¿Por qué? Hay programas que se meten en la cama de todo el mundo. Por ejemplo, hoy yo miraba que hablaban del padre de Wanda Nara, que no es nadie. Es otro nadie más de la vida. Wanda Nara y el padre José Nara. Pero bueno, que le pegó a la mujer, no sé, esto es una historia. Y parece que era Mireille que se tiró sin paracaídas. Y realmente hacemos... Por ejemplo, hoy me dio mucha vergüenza lo de Loan. Un nene dijo, soy Loan. Y llevaron todas las cámaras para el sur. Y dejaron el norte descubierto. Entonces, todo esto, toda esta payasada, me da mucha vergüenza. Y en el mundo no es así. La gente en el mundo es distinta. La gente no se fija en el de al lado. Cada uno, viste... Y yo siempre pongo el ejemplo. Una vez en Londres, un señor pasó en un auto Morgan convertible para dos personas. Con galera y frac. Se iba a trabajar. Y el único boludo que dijo, uy, mirá, soy yo. Es lo mismo que cuando me acasas a Miami y ves un negro. El único boludo que dice, eh, es un argentino. Nosotros somos prejuicios. Y también acá, que no hay negros, hay marrones. ¿Los marrones es qué? ¿Porque si hay negros? No, porque sos bruto. No sos negro. Estamos muy enfermos. Realmente a mí me da... Todo el día es un conventillo. Todo el día... En el laburo, por ejemplo. Yo a veces le digo, la chica va, la vida está afuera. No, porque viste, que viste, que viste, que viste. Viste, todo es un problema. Y viste, hoy quería hablar de eso, ¿no? Y empezó todo por la belleza. Empezó por la belleza. Porque hoy la gente no... A la gente no la compras por el intelecto, por la experiencia. No, está saliendo un tipo que es un bombón. No, sale una mina que es un camión. Bombones y camiones. Que después al mes te dejan en mitad de la calle desnuda, como dice Sabina. ¿Vale, no? Pero realmente hablábamos del concepto de la belleza. Porque hoy leí una nota. Poneme después esa canción en mitad de la calle desnuda, pero cuando termino de hablar, no encima. Hablábamos de Pierre Brosnan. Sí. Que está casado con una señora que es gordita. Pero que antes fue un monumento. Era divina. Y es una señora que... Bonísima. Dice que los amigos le regalaron una cirugía. Él los echó a todos. Dice, yo creí que eran amigos. Me ofendieron con eso porque, primero, mi mujer fue bellísima. Y ahora es mi mujer, es divina y es la madre de mis hijos. Y es mucho más linda todavía. Tiene un valor agregado enorme. Sí, cayeron con un regalo para una... Sí, fueron todos los boludos. Y le dijeron, ay, te regalamos una cirugía para todo. No, no. Lo sacaron cagando a todos. No quieren más de amigos. La gente... Y además nunca se miran en bolas adelante del espejo. Mirá, che, qué bagallo. Qué viejo meado. Qué... Un bofe. No, y no se miran. Que son horribles. Pero son horribles porque son grises. Porque han fracasado en la vida. Porque están solos. Porque no tienen futuro. Pero es más fácil mirar de enfrente, ¿viste? Pero claro. Bueno, y eso como en las chicas adolescentes, y eso es tremendo. Porque esa mirada de la perfección y la belleza existió siempre. No es que ahora con las redes sociales y vos ves a la chica perfecta en el Instagram y te querés parecer ahora, está eso también. Pero es un drama. Es vivirlo con un drama, darle ese valor. Ahí está la anorexia y la bulimia. Pero claro, está de la mano. Hoy estoy justo una... Bueno, era una mujer lesbiana que hacía un análisis justamente de eso, de el estereotipo de belleza que hay y cómo te lo impone la cultura. Decía, miren a cualquier famoso cantante que cualquiera tenga referencia. ¿Qué tiene al lado? Una mujer... No, no, y el cantante tiene que ser Cheyenne, porque si es gordo y petiso y canta como Cheyenne, no es Cheyenne. No, tal cual. O sea, te tiene que calentar el culo antes de calentarte la garganta. Es una porquería. Los panchodotos de la vida, todo esto. Que han sacado las lolitas, 13 años que además, dicho sea de paso, conozco varias historias que ahora hablan de D'Artés, pero conozco muchos D'Artés empresarios de la historia. Y la Lolita, los modelos de Peter Pan, que decís que hay... Y el resto de la gente que somos para hacer el chorizo. ¿Cómo es la historia? O cada 100.001. Bueno, esta mujer decía, somos más las peticitas o no tan belleza hegemónica, como decía esta chica, que todas las lindas... Es que las mujeres todas son lindas. Bueno, digo lo que... Y todas las mujeres son lindas. Lo que no sabe la mujer... Callate. Dije linda, lo inteligente. Vos no entrás dentro de esa lindas. Julia, que es buenísima. Al ser muy talentosa. Pero digo, no saben ustedes cómo la miramos nosotros. No, claro. Hay una... Somos muy autoexigentes. Hay una distorsión de eso también. Yo cuando lo entendí... Porque la mujer va muy insegura a la conquista, digamos. Para mí el hombre está más aleccionado por una cuestión cultural que tiene que ir a conquistar. Seas lindo, seas gordo, seas petiso, seas orejón, narigón, como fuera. Vos tenés que ir a hablar de mí. Vos tenés que ir. Pero digo, al hombre, este educado, vos tenés que ir, dale, tirate. Te rebotan, te rebotan. La mujer, buen lugar. No te mira, no te miró nadie, no te sacó nadie a bailar. Suponte lo que fuera o como sea ahora. Y es, listo, ya te ves fea, estás gorda, el pelo es horrible, los dientes no va. Pero a ver, al flaco, al hombre también le encanta. Justo mirá, el sábado en una peña estaba, viene un chico con una chica monísima. Es verdad, medía dos metros, rubio, una cara. Y el chico venía, medía con unas copas encima. Permiso, que estoy con la chica más linda de la peña. Permiso, permiso, ¿entendés? Está bien. Me encanta, al hombre también. Sí, bueno, farolear también. Bueno, sí, está bien. Pero digo que al hombre se lo educa más de otro lado. O sea, vas a ver más, que yo siempre lo digo, hombres que no son súper hermosos, con chicas re lindas, pero no vas a ver al revés. Un pibe que sea, no sé, un Brad Pitt, no va a estar con una piba como un hacha. Pero al revés, sí. Pero parece, parece la rural, las marean. Claro, las muestras. Bueno, esto fue la rural. Yo tenía un dicho, ¿no? Yo, claro, claro, del emporio de los pelotudos que van con campera de carpincho. Yo te voy a decir, yo te voy a decir, no, esas igual, son muy boludos. Conozco muchos pelotudos que van a la rural con boina y nunca pisó la tierra. Sí, nunca. Mirá que cuando yo estaba con la radio ahí, pasaban los boludos con campera de carpincho, que yo los conozco, viven en un piso 19 en Pompeya, por escalera. Y se ponen campera de carpincho y la arrastran. Y bueno, hay mucho turismo. Pero yo hice un dicho con eso, digo, con la mujer y con el hombre. Para los 1.500 metros, pura sangre. Pero para la vida, un criollo. Todo terreno. Al criollo todo terreno. Bueno, entonces, igualmente, hay una... A mí me gusta porque, hasta en la política, ¿no? Yo creo que si Millet hubiera sido pelado y narigón, no lo votaba nadie. El traje de John Lennon, el pelo, ahora la patilla de esa prócer, una iconografía la estudiaron perfecta. Yo creo que tiene mucho que ver, igual que Mick Jagger. Si Mick Jagger fuera gordo, se acababan los Rollistones hace 40 años. Es que es así. Entonces, realmente, el hombre tiene un concepto de la perfección que la compra en los escenarios. Pero en la vida no es lo mismo. No hay que ser... Me acuerdo en la época de Terminator, todos los búdolos eran Schwarzenegger, ¿no? Todos estaban en el gimnasio, haciendo lomo, haciendo físico, haciendo fierro. Y no podías cruzarle dos palabras porque son bobos. Son bobos. Están hablando y se están mirando los bíceps. Me decían, amigas mías, que salen con los tipos, que están en el telu y se están mirando en el espejo del cuerpo. Pero si yo te conté una vez, los físico-culturistas o los que hacen mucho fierro en el gimnasio, por ejemplo, había un grupo que cuando llegaban a tantos centímetros del bíceps, ponele, el que llegaba más rápido pagaba un asado. ¿Entendés? ¡Ah, no! Yo no lo podía creer. Huyamos de ahí. Con respecto, salida y maravilla, con respecto a los cuerpos. Igual creo que hoy sí se empieza a hablar un poco más, o las madres empiezan a hablar un poco más con los chiquitos en la manera de criarlos. Súper, sí. Justo me pasó, almorzando el otro día, un chiquito se puso a contar un chiste. Tenía, nada, cinco años el chiquito. Ah, y era tan gordo que se tiró en la cama elástica y todos volábamos de la cama elástica. Una cuestión así. Y la mamá nos retó. Claro, sí. La mamá nos retó, le dije, ¿por qué estás diciendo eso? No importa si es gordo, ¿qué te importa a vos? Y no sé, empezó a darle un discurso de este tema, que antes no escuchaba. ¿Sabés quién es gordo? Eso ya no existe más. El gordo es el que no es flaco. Y el flaco es el que no es gordo. O sea, que para que vos entrás en el terreno del gordo no tenés que ser flaco. Claro. Para ser flaco tenés que ser un esqueleto. Sí. Este, por ejemplo, Carleto. Carleto es flaco por naturaleza. No será por lo que... Genética. No será porque no come. No, no, no. Pero digo, él es genética flaca. El otro tiene genética gorda. Claro, claro. No, y se escucha mucho. Ahora no se opina de los cuerpos ajenos. Pero, ¿qué vas a opinar? ¿Qué le vas a decir al cocodrilo? Sos verdes, qué feo. ¿Entendés? Y hay mujeres que se ríen del cuerpo de otras. Sí. Y vos la ves... ¿Viste? Yo soy delgada. Que mi cuerpo no la ves. Que las mujeres son las más críticas también de las mujeres. No, no, pero yo veo a Mina que tiene los brazos, los brazos que me parecen los troncos, y dice, ¿la viste lo gorda que está? Sí. Mirá a este. Claro. ¿Sabés qué pensaba, digo, de todo eso? No, vos no pensaste nunca. Yo siempre pienso, ah, mirá, ¿estamos hablando de no hablar de los demás? No, no, no. Que ya me cagaron a pedo, no. Lo que yo pensaba es la cuestión de los estereotipos, todo eso. Yo digo, si buscamos un culpable, capaz que hay un montón, ¿no? La cultura misma. Pero las revistas y los medios de comunicación, la televisión, no la radio, han participado mucho en esto, Bavi. Todos. Las cámaras ocultas, los programas que se reían de los otros, se mofaban de... Sí, la belleza que te ponen. Que se caía, no se caía, de hacerle una broma que el tipo no miraba. ¿Se acuerdan? Había... Esos programas no están más en televisión. Había una esquema de la... Y los programas que se la pasan hablando mal del otro. Entra Carlos Campolongo a la cancha. Estoy escuchando muy atentamente muchas cosas para... No, no, no. Yo quiero recordar que la cultura tinelliana, no sé si este neologismo valio o no, valio. Empezó con unos cortos que tenían... Eran videoclips, digamos, ¿no? Sí. De deporte, que se yo. Y después empezó con las bromas pesadas. Estoy hablando de la década del 90. Exacto, cuando era videomatch. Exactamente. Y yo recuerdo dos sketchs que todavía los recuerdo hoy y me agarra la furia. Porque un sketch era el de llenar valijas de piedras y ensartarlo a una persona mayor a ver si la podía levantar. Claro, sí. Esa era uno de los sketchs. Y lo otro fue en la casa de una persona, un heladero que llevó un helado y entonces la mujer lo trataba de seducir al pibe. Todo mal. Esto es una cosa seria, porque fue toda una cultura dominante. Era el goma, vos sos goma. Además, iban por la calle y te metían un mapa, un tubo en el culo. ¡Ese oso! Y la gente se reía. Se reía. Claro, era ese humor, claro. Igual hoy hay un culto de meterse en la cama de la gente que detesto. Que detesto. Me parece que no tiene nadie derecho a buscarle el ADN a uno, le dijo que no está al otro, si le pegó a la mujer o le pegó al marido. Es que me parece que la televisión está en uno de sus peores momentos, digo, con respecto a ideas, a creatividad, a generar humor. Hoy estaba leyendo que se cayó Gran Hermano, que desde que se fue Gran Hermano, se cayó el Canal 11. Y digo, es terrible que un Canal 11, que ha tenido comedias y series, se caiga porque se va a ver esos paparulos. Dicho sea de paso, ayer entré al canal, el programa de Dente, que va todo el mundo, estaba la señora esta de Gran Hermano, que es médica, creo una alta, que ahora es actriz. No, no. Que dice que hacía stand-up, que ella fue actriz toda la vida. Virginia, la que está ahora. Sí, no sé, moño. Ella y otra más. Y otra más. Rubia Petisa, que se creía que era Madonna. Sí. Y yo veía que lo volvía el pantalón. Furia. No, no. Ah, otra. No, no. Coti, Coti. Para eso tenés que poner las vallas todo alrededor del canal para que no te muerdas. Coti se llama eso. Bueno, no sé. Y le estaban haciendo una nota. Una Virginia demo. Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Pero el tema es que la mina entra con la otra, que no sabía ni dónde estaba el estudio. Sin saludar a nadie. Todos llevan un tipo que le estie el perro. El asistente. El asistente. Siempre digo, el que te lleva la carpeta. Nosotros 40 años laburando y yo bajo con el saco en la mano. Y esto, nadie va con el asistente. Bueno, pero vos te vas a mantener, vos te mantienes en los años. Claro, claro. Y el año que viene vos ya te olvidás de Virginia, la médica que salió. Pero esta chica, Babi, estaba, porque yo la crucé. Estaba entrando al canal y una cámara corriéndola para hacerle la nota. ¿Quién es? Y productores alrededor. No, pero la mina, la mina es como que es Madonna que vino a la Argentina y no quiere darle nota a nadie. Y digo, pero somos tan pelotudos. Somos tan pelotudos. Hacemos un culto de los nadie. Y cuando terminan estos dos nadie, que ahora se transforman en actores y le sacan lugar a un actor, dicho sea de paso. Sí, Virginia. Porque Virginia no hizo ninguna carrera. Es estandapera. No sé, no la vi nunca, pero se va a decir, laburó con Francina y ahora está en una comedia en la calle Corriente todavía, pero de estandapera, ¿de dónde? No, bueno, de teatro de sexo. ¿De qué? Olvidate. Entonces, esta Virginia, o la otra petiza. Cote. La lleva no promete. ¿A qué? Y pero lo mismo que el papá de los... ¿Quiénes son? O sea, es un don nadie, como vos decís. Igual. Y pero le escuchás a los periodistas, a los canales. Hoy me preguntó un amigo por qué no voy, por qué no le doy una nota, ¿no? Se ofendió. ¿Quién? Un amigo, periodista. Yo no voy a ningún lado. Me llaman todos los días de todos los streaming. Hoy a la mañana quería hablar a este chico Ernesto Tenemau conmigo por la nota que yo di a Oliván. Oliván porque voy a lo de casa. No voy a ningún lado a dar notas. No doy notas. Sabés quién estuvo hoy, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? El ex presidente de la nación, doctor Alberto Fernández. ¿Con qué? ¿Con Tenemau? Con Tenemau. Tenemos que hablar. Después vamos a escuchar un poquito de Alberto. Después vamos a hablar de eso. Pero la verdad, te digo... No me callo más. Que realmente, ¿qué dijo? No me callo más. No me callo más. Realmente, este... Estamos... Se ve que evidentemente algo estamos tapando con estas alfombras de mierda porque es gente que no existe y viven generando y haciendo crecer gente que no existe. Cuando realmente tenés miles de actores, médicos, ingenieros, que una notita no vendría mal. Y estamos todo el día jugando con un moco. Todo el día... Estandaperos, influencias... No, pero vos tenés que ver con esta señora Virginia, como dice, yo tengo todo el derecho que soy estandaperos, soy actriz. Porque Pachano, que sí se peló el tacho de arriba de un escenario y es un actor de la gran puta, dijo que no le gustaba cómo actuaba. Sí, recibió muchas críticas. A mí, que soy actriz, pero ¿de dónde salí? ¿A quién te vende el gofio? No, ¿en dónde estudió? No, no importa. Para ser actor se nace. El tema es si la gente te aceptó o no te aceptó. Ya voy. Si la gente te aceptó o no te aceptó. Si vos tenés carisma, pero por el hecho de salir de Gran Hermana. No, chicas, bueno. Pero, sí, yo ni le dedicaría una línea porque... No, no hablo de ella, hablo en general de la porquería que vivimos. Una de las chicas que estuvo el año pasado y tiene una obra de teatro también con ella como protagonista. ¿Quién? Una de las de Gran Hermana de la anterior. ¿Dónde? No me acuerdo el nombre. Nada. Pero obras de teatro... Pero digo, se le da obras de teatro como vos decís a personas... Pero, por eso te digo, pero ¿sabés qué pasa? Son baratos porque un actor en ese papel te sale el doble o el triple o el cuádruple. Son baratos pero no es teatro. Y deben atraer, Babi, si no... Sí, 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 claro. Son fenómenos que atraen momentáneamente. ¿Vos te acordás la decrepitud de este del pañuelo de la cabeza? Alfa. Alfa. Yo lo veo entrar a Pepino, me da la... Yo no paro en Pepino pero paso al auto el tipo en la esquina buscando... Esto me hace acordar de Gatica, Buenas noches, con provecho. Está esperando a ver si alguno lo reconoce porque se fue diluyendo pero que todo tarda un año. Al año desaparecés. Esta furia desapareció en dos meses. O sea, el canal le bajó el dedo a la mierda furia. Son así, son estrellas fugaces. Pero perdemos tiempo. ¿Qué querés? Decía el otro día que el gran hermano en Chile fue un fracaso. Se fue la mitad. Ahora se fue la mitad. Ahora, ¿qué le falta al público argentino? Para que se dé cuenta. ¿Para qué? No, porque Chile... Para que levante el rating. porque en Chile son inteligentes. Ahí está. Y acá somos pelotudos. Claro, exactamente. Tenés razón. Ahí está. Me llamaba la atención. Y yo, ¿cómo puede ser que haya sido un fracaso? Bueno, le falta el televidente argentino. Tengo que ir a la tanda. Para cerrar toda esta... Se recibe tierra de escombro. Parece que el presidente está con Yuyito. No. Mirá, Magui, me tenés podrido. vos, tú no estás en la calle y toda la marza que juntás. Pero, Bavi, es sensible. Cállese la boca. Ella ve la sensibilidad de la sociedad. En este programa no hablan. Yo tengo empatía, Bavi. No dejemos que nos envenenan. Vos le creés todo. La gente no hay que creerle nada. No. ¿Quién te rompió el corazón así, La gente. 40 años de radio. ¿Sabés lo que hizo una vieja un día? ¿Qué? Fue a ver a mi abogado. Gratis. Agustín Rodríguez. Agustín le seguía el caso gratis. Para que llame a mis hijas, a mis nietas. Siempre con una vieja queda sola porque no fue buena de joven. Sí. Estuvo una hora en el estudio esperando. La atendió Agustín. ¿Un doctor usted me va a cobrar? No, no. Viene de parte de Bavi y no le voy a cobrar. Pero denme plata para el taxi porque me viene el taxi de caballito y me está esperando. Ah, no. Le chugue para el taxi. La gente... No se enojen los oyentes, ¿eh? Yo no soy demagogo. Pero si vos le das bola a toda la gente, la gente se abusa. Hay de todo. No, no, no hay de todo. Hay eso. El que no viene a la puerta es el que te quiere, el que te escucha. El que... ¿Sabés que hay gente que me ha dicho todos los domingos te escucho? No, te mandaron. No estoy los domingos. Y está el otro hijo de puta que para sacarse de encima al cuñado le dice, toma, andá a verlo a la radio que te soluciona todo. Un día un estúpido me vino a la puerta. Un estúpido. Bien vestido. Un estúpido. Dice, ¿puedo hablar con vos diez minutos? Dice, no, me tengo que ir al canal. No, pero diez minutos. Dice, no. Pero me tenés que dar diez minutos. Dice, no. Sos un forro porque casi lo cago trompado. Él pretendía que yo me sienta a tomar un café con él y hablarme boludo. Porque estuvo bien con la denuncia increíble. Me dijeron que Milley fue el que quiso matar a Trump. Lo vieron con un fusil corriendo por un... Está tipo maduro que lo ocupa. Puedo hablar con usted, Ángel, de una denuncia muy importante para hacerle. ¿Qué pasó? ¿Los copitos? ¿Los pagó Cristina Quisner porque se enteró que se terminaba la presidencia y quería que la maten? Pará. Ahora que decís todo esto, el taxista de ayer que me llegó al canal ¿Qué te dijo? Me dijo que también te quería decir pero fue a través mío que también fue estafado por el mismo hombre que vos con el mismo caso me dijo acordate ¿El del taller? Sí, por los pistones era apellido o algo así. ¿Cómo era? ¿El del taller allá en San Isidro? No sé, pero me han cagado tanto que... Ah, pues ya sé. Me dijo acordate por el cozo del auto. ¿Qué sé yo? pará, pará. A la embajada un BMW que la de él con 14 kilómetros. ¿Se le escapó? No. La tortuga. A ese se le escapó la tortuga y se la buscó en la silla. Un BMW ¿En ese estará llegando un milenio de dólares? No, 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 no. Un BMW nuevo 14 kilómetros el cuadrado antiguo que se lo llevé para que le cambie la nafta porque había estado parado tanto tiempo. Al otro día voy y me dice me lo robaron. Un hijo de puta. Carlos Sani un chorro profesional. Se tuvo que ir de Núñez a vivir a Loma Verde cerca de Escobar con la mujer. Dos ladrones y el hijo vendedor de merca. ¿Cómo termina este hijo de puta? Porque yo soy bueno, viste, no lo... no me esperé, te lo robaron. Un día estaba preso cerca del autódromo que está el destacamento de la Policía Federal. ¿Robos y hurto? Andaba con un gol robado y dijo que se lo había dejado un fiscal para afinarlo. Mentira. Era robado porque robaba autos. Chorro. Carlos Sánico, nombre de apellido. Bueno, no sé si era este el mismo caso o uno pistones o algo así. Y otro era... No, me cagaron cuatro y los tengo siempre bien escogidos. Uno era González Silveira de apellido. Creo que ya Gustavo González Silveira que un día le dije un auto para arreglar y los vendió. Bueno, pero ¿cómo puede ser? Y viene una mina a la radio y me dice venía para que me firme el 08. ¿De qué? Del Mercedes Gris. ¿Por qué? ¿Lo quiere comprar? No, ya me lo vendió Gustavo González Silveira. Estaba en Olivos, ¿no? Yo conté esto al aire y me llamaron de todo el país que los había cagado a todos. Gente que había cagado por todo el país. Bueno, después la otra, la de Miami con las obras. Escuchame, ¿la señora te devolvió el auto? ¿Quién? La del 08 no, se lo tuvo que firmar. La señora compró de buena fe. No, yo me quedé con los papeles y la señora se llevó el auto, no me lo devolvió. Entonces se había hecho un legítimo usuario con un papel de eso y anda con el auto sin papeles. Hace 20 años de esto. Si era mío, la otra vez, no lo cobré, ¿cómo le voy a dar el 08? No, obvio, más vale. ¿Sabés qué hizo este González Silveira? Ella no lo denunció, nada. ¿Sabés lo que hizo este González Silveira? Yo tengo un BM convertible, blanco. Un día viene un tipo y me dice, escuchá una cosa, vos entraste al telo con este auto, con mi mujer. No. Se juro por Dios. ¿Ah? Y le digo, no, no, la verdad es que podía ser. Al JJ, ¿sabés? Al JJ, la foto. ¿Qué bueno ese? Es uno de los primeros... Yo iba mucho, pero no con esta mujer. Te cuento honestamente y le, en el JJ, y estaba la foto entrando al telo. Un detectivo le sacó la foto entrando al telo. Yo le dejé como 15 días el auto y el tipo lo usaba para ir con mina al telo. Ay, no. No te la puedo creer. El argentino es así. Sí, sí. Y yo siempre a los mecánicos los cuidé como un médico porque como me gustan los autos. Me acuerdo que cumplió 15 años la hija y él no tenía para ponerle nada en la mesa. Se la había tomado toda en merca y yo le mandé todo el lanche. Le regalé todo el lanche. No. Te juro por Dios. Porque te hacés amigo, yo iba a tomar mate. Para mí es una terapia. Ahora no, pero antes era una terapia. Iba, estaba... Pero un hijo de puta, González. A ver si vive todavía. Fernando era... Fernando, no era Gustavo, Fernando González Silveira. Que alguno de cualquier parte de la Argentina que lo ve me diga dónde está. Que tenía un taller. No, no. Pero se cansó de cagarme. Te digo que se fue. ¿Te acordás la dirección del taller? No, ya se fue. No se fue él. No me fui yo. Se fue él porque dijo no, puedo cagar más. Una vez para comprar una pagoda Mercedes de colección, me sacó 6.000 dólares. Ay, Dios. Estuve dos meses esperándolo, ya voy para... Ay, no, no, no. Me da vergüenza. Ahora soy más vivo. ¿Tú? Pero en ese momento era muy boludo. Vamos a tratar. Yo estoy cantando. Y menos el negro oro. Canta Bel Pinto. La barbaridad que dijiste el negro oro. Tanto lío porque no te saludó una vez. Estás resentida. Mentira. Que se te haga agua la boca. Siempre el éxito te pasó a dos cuadras. Viste que la boca a un lado, las abuelas o la mamá que te decían que se lave la boca con jabón. Sí. Algunas te la lavaban con jabón. Tenés otro caído, ¿qué te pasa? No, no. Tenés otro caído, tenés otro cabizbajo. Lo que pasa es que hoy saquearon. ¿Qué? ¿Qué pasó? Todas las manzanas del barrio donde yo vivo. ¿A dónde? Decime dónde. Es en Gallo y Güemes. El hospital de niños. Un poco más sobre San José. Conozco perfectamente. Rompieron. ¿Qué pasó? Rompieron. No, sacaron, se hurtaron porque no hay violencia. Es un hurto. Saquearon todas las llaves de Aiza. ¿Qué hijos de puro? Está todo el barrio. ¿Qué? ¿No hay un policía en la esquina? Nada. No entiendo. Te roban los picaportes. ¿Qué son de bronce? Las llaves. No, debe tener otro uso las llaves. No, las venden. Las venden. Las van vendiendo. No, las venden para otro lugar. Es como pasaba hace mucho en San Isidro. Los relojes del gas que hoy lo vendían para que lo pongan en otro... Se hacían las villas. Le ponían el gas por el otro. Eso es más peligroso. Pasa en el Gran Buenos Aires que afanan los medidores nuevos que han hecho. Pero los dejan... Tirando gas. Exacto. O sea, esa... No, y está sin luz. José María Muñoz es inenarrable lo que está ocurriendo en nuestro país. Vos estás sin luz, Carlos. Yo estoy sin agua. Ah, sin agua. Perdón, perdón. Sin agua. Sin agua. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Sin agua. Sin agua. Además no te contesta nadie. Porque obviamente como han ocurrido muchos... Ahora te lo van a poner. Gallo y Güemes. Gallo y Güemes. La gente está sin agua, Aiza. A ver qué carajo van a hacer. Dios mío. Yo no entiendo. Pero la culpa no es de Aiza. La culpa es de los chorros y la seguridad. Bueno, pero tiene que haber una respuesta, Babi, a los vecinos. ¿Cuánto está sin agua? Vos sabés que yo tengo suerte y el otro día el comisario de la Cuarta de Martínez yo dije una vez sola que hay bandas de gente robando en la Estación Martínez está lleno de patrulleros. Sí, vos lo dijiste. Y ahora en la parte de Espino, Espora, todas esas calles llenas de patrulleros. Sí, el otro día también. ¿Te acordás los vecinos que llamaron? No me acuerdo de Caballito de dónde, que comentaste está sin luz que por favor y se solucionó. Por eso. A veces no se enteran porque te ponen esos contestadores de mierda y te ponen esas... ¿Cómo se llaman? Las telemarkers que le importa un carajo lo que le decís. Claro. Esto es como una vez que me compré un acolchado. ¿Sabés qué me pasó? Me compré un acolchado en una empresa muy importante chilena que estaba en unicentra de pluma de ganso. Las plumas no estaban bien curadas y empezaron a reventarse la sangrecita, ¿viste? De la punta de la pluma. No. Y empezó a ponerse pecoso con olor podrido al acolchado. Y las almohadas. Sí. Pero me levanté una manita y estaba... Uno olor a pluma podrida. ¡Ay, Dios! Y era horrible que me pasé en una película de terror. ¿Verdad? Freddy Krueger con un saludo. El cuento de Horacio Quiroga. Exactamente. Sí, te iba a decir eso. El cuento de... El almohadón de pluma, ¿cómo era? ¿Puedo terminar? Gracias. Este cuento... Y llamo... Empecé a llamar a la empresa. Claro. Y me atiene una cachita. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. ¿Cómo fue? ¡Cachita! Que lo podemos ayudar. Tengo el acolchado que compré. Dígame su nombre, pero... El DNI, por favor. El domicilio. ¿Cuándo compró el producto? El producto hace una semana. ¿Quién lo atendió? ¿De qué signo es? Muchacho, no me acuerdo. ¿Cuál es ascendente? Bueno, pero escuche, tengo la factura. Bueno, está reventando la burbuja de sangre en los gansos. ¿Usted está con pérdida? No, yo no. El acolchado. El acolchado tiene pérdida. Tiene pérdida. No sé si hacer una transfusión o la bamba. No tiene mucho sentido lo que está diciendo. ¿Tiene sentido, señorita? No, bueno, mire, lo voy a pasar ahora. ¿A dónde? Es para guardar un segundo. Ponle la musiquita. Dos días. Y encima, te tienen dos días y vos con la esperanza y yo, cuelgo y me atienden. Cuelgo y me atienden. No. No, nunca te van a atender. Y estuve una semana hasta que al final me llamó, que falleció una chica que era remona, la gerente de Relaciones Públicas de Carrefour y me lo cambiaron. Pero mira, igual que con compás una cocina o un lavarropa. No, no, pero es que estén vivas las plumas. ¿Te atienden de República Dominicana? Sí, claro. ¿Qué saben quién sos? ¿Qué carajo le importa? No. ¿A quién le van a pasar la queja? ¿Entendés? Claro. Bueno, es así, así trabajamos. Lo de la pluma está terciarizado. Pero tenés que darle el número de quejas. 0, 0, 0, 4, 7, 8, 21, barra 2. Como ahora viene el informativo después seguimos con el pedido. Y cuando se te corta la luz, ahora ve. La hora 20, rotativo del aire la voz de Carlos Casal. ¿Por qué me prometió Pomerito? Lo nombro. ¿Quién es Pomerito? Pomerito es el hijo de Pomelo. Pomelo es un periodista deportivo que trabaja nacional, buen tipo, etcétera, etcétera. Pomerito vino acá y me preguntó ¿querés algo? Ah, el hijo de Pomerito le preguntó el número ¿qué, la comida está afuera? No, no sé. No hay comida hoy. No hay comida. ¿No hay comida? Ahí está. Ya termina el programa. Ah, bueno, bueno. Claro. Hay que entender que Río Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida. RUS Agro Acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. RUS Agro Especialistas en seguros para los agronegocios. ¿El huevo te hace mal? Y depende, sí puede ser. ¿Cocido? Depende. Sí, obvio, cocido. Sí, no le parece. ¡Silencio, nena! Babi, ¿no le parece una payosa? Ya llegó mi ley al Colón hace un ratito con... Yugi. Yugi. Con la Yugi. La novela del día. Chicos, les voy a contar algo. A ver. Estas payasadas yo las viví y terminan como el culo. Es así. Estas pelotudeces de Yugi, Fátima Flores, la Daniela, el Dippy. Ya lo viví. Viste, parece el tren fantasma. Terminan como el otro. Acordate la vez pasada cuando fue con Fátima también que se revolucionó todo. Termina mal, chicos. Habremos de las cosas así. Termina mal porque el país no está en esta estupidez. Supuestamente son amigos también. No importa, no importa. Está bien. ¿Sabés una cosa? El presidente te dijo la banda del bastón. Las amiguitas afuera de las apias. Bueno, supuestamente le invitó también a Petovelo. Petovelo, por unos temas personales, no habría podido ir. No tiene nada que ver Petovelo con Yugi. Te estoy hablando de la que está con ella. ¿Estabía tiene un cargo? Claro, está bien. Bueno, obvio. Pero digo que no iban solicitados. Claro, claro. A eso me refiero. Ahora, yo pregunto honestamente porque no esperen que yo les tire un centro porque lo último que soy siempre estuve en contra de todos los gobiernos. Yo automáticamente lo voto y me pongo enfrente. Sos opositor. Soy opositor natural. Perdurable. Presidencialista, ¿eh? Los defiendo a Capepada pero los critico a Capepada. Bueno, yo pregunto, la verdad, ¿no? Siete meses. Son más las mujeres que los hechos, las cosas que han pasado. ¿Qué queremos vender? ¿Un Playboy? ¿Queremos vender un Banana Split? Un tipo que se ve que toda la vida estuvo muy lejos de la joda, la trampa y el sexo, que nunca fue un pirata, siempre fue un nerd. Ahora, ¿qué lo queremos vender? Como Gigi Risi, yo te cuento, yo tengo amigos, he tenido amigos, Playboy, son muy vivos, no así, son muy vivos, mucha presencia, en todos, todos, es un dandy. Este chico tiene que dedicarse, nadie le explicó que tiene que dedicarse a ser presidente y por más que los boludos que están alrededor le quieran vender que es un Banana con Yuyito y tapar un poco el kilo, mira, cuánto un presidente más se muestra con mujeres porque menos hace. Y sí. ¿Entendés? Porque quiere vender una imagen que no es la que necesitamos los argentinos. Hoy los argentinos necesitamos que vaya con Washington al color, a ver si podemos comprar dólares. No necesitamos esto. Y la verdad que me da vergüenza ajena. Esto de Yuyito me da más vergüenza que Fátima. Fátima digo, bueno, puede ser que fue alguna masturbación de la adolescencia porque ella hacía Cristina y nada. Pero esto... Para mí no. Para mí fue un pacto. No sé. Como... Si va a salir con todos los almanaques de Gomería, se va a pasar los cuatro años. Bueno, bueno. Hay chicas muy lindas, Es muy buena esa. Muchas veces uno viste y está en la Gomería, mira, mira, el día que pones, sáquete. No. Sí, pasa ahí de años, de así, diez años. En mi época todos los tipos de Gomería que fueron famosos se comieron los almanes que de Gomería de la infancia. Entonces, si vos empezás a hacer eso, bueno, que se te gusta. Sí. Pero como amantes. Bueno, Daniela... ¿Dónde se apaga el aire? No, si yo prendí... Estaba muy incertidumbre. No, está bien. Hay que llamar al C800. Daniela, Fátima, son un poco del estilo. Mirá, Daniela, 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 sí. Dijo que era amante de Alfonsín. Es verdad. Con eso se me cayó a pedazos. ¿Eh? Se me cayó a pedazos. Y Yuyito, a ver, porque también te acordás que estuvo en la presentación... De Mene. No, pero bueno, por eso te digo, ¿te acordás que estuvo en la presentación del libro de Billy? ¿Qué es fake? ¿Que fue con Yuyito? Pero eso no fue culpa mía. ¿Qué? ¿Qué es verdad? Que cualquier vinculación con Daniela es fake. Lo que circule es fake. No, no, estamos hablando del pasado, cuando fueron pareja. No, y acordate, Yuyito, Babi, cuando lo fue a ver... Dice que lo de Daniela es mentira, si es mentira que me disculpe. Yo lo escuché en el momento. ¿vos estás hablando del cargo? Pero sí, no, que había salido con Alfonsín. No sé, no sé. Ojalá, Dios quiera. Porque la verdad que ensuciaron la imagen de Alfonsín. No, ¿Qué dice Silvina? Supuestamente había circulado la información que Daniela había estado con Alfonsín, pero parece que es fake. Lo que sí, estuvimos un día con Matías Pataneán y Alonso, que estaba casado, en la esquina del canal tomando algo con Daniela, y cuando salimos había 200.000 cámaras que habían llamado a alguien. Claro. Claro. Bueno, pero con Miley sí fue pareja. Con Miley fue pareja. Yuyito para vos, aceptado para ambos. Me encanta, Yuyito, muy buena. Bueno, pero tiene interés, a ver, ella había dicho en su momento que Miley le parecía muy interesante y que a medida que lo fue conociendo, su manera de pensar y su ideología también le pareció muy atractiva. Sí. Acordémonos, estuvo, bueno, tiró los galos. Ella es una mujer muy agradable, sí. que me hubiese encantado a mí tener relaciones con ella también. en serio. Título, Bavi. Así de uno. ¿Qué título? Título de mierda, qué nombre. Claro, ¿qué título? Le está cerrerechando a la novia al presidente. Bavi, claro. La Yuyo le gusta a cualquier hombre. Es bonísima. Tiene un lomo espectacular y es moda. Ella tuvo un marido que era divino. ¿Quién era? No me acuerdo, el que tuvo después unos mellizos. Era vos hermoso, no me acuerdo. Después hubo con Coppola también. Con Coppola también. Una mujer re mona, pero, está bueno que tengan relaciones, pero en la quinta, eso de llevarla al Colón, además... Pero si es la pareja pareja. A mí no es pareja. Quizás, y no lo sabemos. Su novia... Para mí le elige la hermana con esta, con esta, con él. No, si a Fátima no la podía ni tragar. Y por eso se la fue. Y bueno, pero por eso no se la sacó de la cara. Pero por eso no se la eligió. Pero por eso se la rajó. Pero por eso no se la eligió. Pero viste la cara cuando Fátima hacía la B que se creyó que era Evita y la otra al lado con cara le estaban haciendo le puso el nombre en un cubo y lo metió en la heladera. Se acabó. Ahí está Daniela sonando. El día de la Asunción, no sé si con la tele se habrá llegado a notar tanto, pero cuando estabas ahí abajo y veías el festejo y ella mismo imitaba y iba haciendo las mímicas, todo, y en un momento la mirada lapidaria de Karina y se dio cuenta y se ubicó. Se ubicó totalmente. Fue un plano muy visible. Después también fue muy criticada con el tema de las vestimentas, después se fue acomodando un poquito. Bueno, ahora dicen, justo Lucas, a ver te lo contaba, cuando la llamó Milei para invitarla dijo, pero claro que voy a estar sin invitarla. ¿Quién, a Yuyo? Juliana con los ojos cerrados. No, no. ¡Abuela! Yo, Juliana, para mí, es una hermosa mujer, pero no es una buena primera dama. ¿No? No. ¿Qué tiene que hacer la primera dama? Fabiola es una mediocre total de venir a la primera dama porque a salida del destino que entró por la chepeña porque no es ni la mujer de Alberto. Se ve que estaba ahí y vamos más adelante. Mi querida Fabiola. Yuyo es una ciudad que hace un problema de cable. La realidad. Entonces, ¿cuál? No tendría que elegir mal la figura de la primera dama. Puedo hablar, exacto, lo primero que dice en dos años que le garro. ¡Bravo! Y ve, te votamos. El presidente es presidente, la mujer y la mujer fue primera dama. Bueno, pero ¿cuál? ¿Sabés qué pasa? La primera dama fue, la única primera dama que hubo en la Argentina fue Eva Perón. Eva Perón. Y después, para de contar. Porque, te guste o no, se involucraban los temas sociales. Claro, ¿qué debería ser para vos una buena primera dama? Perdón, Cristina Kirchner también fue primera dama. Sí. A mi pesar, dice Vavi. Tu querida Cristina. ¡No voy a ser candidata a nada! No podés comparar el involucramiento, te guste o no te guste, demagoga, todo lo que vos quieras. Te guste o no te guste, el involucramiento que tuvo Evita. No, fue, pero, fue Evita y Evita y después, Evita y después, no, esta chica está, escúchame, Carlito, te estoy hablando. Fue Evita y después Perón. Cuando murió Eva, empezó la decadencia de Perón. Sí, hay muchas interpretaciones en ese sentido. La que vendía a Evita. Hay muchas, muchas. Yo no sé si están tan así mecánicamente, pero lo cierto es que hubo todo un proceso de duelo, etcétera, etcétera, que fue, fue complicado. Pero, bueno, después, este, no sé. Además, también la salvó Evita a morirse porque si hubiera estado viva, este, hoy sería, se hubiera escapado con Perón. Son las condiciones para que se genere, además de la realidad, los mitos. Bueno, mirá que en Estados Unidos con Michelle Obama también no la quiere nadie. No la quiere nadie. La única que más o menos se mantuvo fue Hillary Clinton, que era la mentora del marido. Claro. La inteligente. Sí. Y él era el putañero. Yo creo que si Alberto le hubiera contado una Hillary Clinton todavía era presidente. Lo que pasa es que nos quedamos con el putañero nada más. No hubo ninguna inteligente sosteniendo. Pero Hillary Clinton fue una política y Michelle Obama fue más la payasada que hizo demostrarse que era Jacqueline Kennedy Negra que lo que hizo como primera dama. Era más un fantoche de explicaciones al mundo que el hecho de laburar como polino de política. Ahora, Jacqueline, ya que era nombrada, fue digna hasta en la muerte. Todo. Tenía cáncer. Y había fotógrafos que la seguían y qué sé yo y bueno, los custodios querían sacarlos. Y ese hijo no está haciendo, se estaba muriendo ya. Está haciendo su trabajo. Igual yo te digo una cosa, ¿no? Tenemos la primera dama que merecemos. Este es un país que tiene las primeras damas que merecemos. Porque si vos ves los primeros mandatarios que son, tenemos las primeras damas que merecemos. escúchame una cosa. Decimos, ¿quién te gustaría de primera? Mirá los tipos que hay. ¿Qué te parece? Mirá, Macri es un elegante, un tipo fino, tiene una mujer fina al lado. Pero no me la imagino a la mujer de Macri con las patas en el barro dentro de una villa repartiendo pan dulce. ¡No se inunda más! Son, son, tenemos un país, chicos, hay que asumir un día que tenemos un país choto, políticamente hablando, con, y todo lo que haya en un país choto es choto. Estuvimos acá uno al medo con la campera amarilla que quería ser presidente. Tuvimos cantidad de payasos. ¿Entendés? Otra mujer que podía haber sido una primera dama, te lo dice un radical, es Chiche Duarte, que conoce muy bien la esencia de la provincia. Chiche Duarte, una gran mujer política. Otra, la negra Camaño. Hay un montón de gente que tiene, hay un montón de gente que tiene estatus, te estoy hablando de un radical de peronistas, no hay ninguna apetencia personal. Primera dama pero no presidente. Sí, podía hacer cualquier cosa porque tienen el manejo de la política. Pero una, por ejemplo, Fabiola, ¿de dónde sale Fabiola? Laura, con Yanola, en Teatro en Carlos Paz. De actriz. Eso no disminuye, puede ser perfectamente una primera dama y ser, pero, no la vi nunca con la inteligencia de primera dama. Chuchito, Chuchito, ¿querrá ser primera dama? ¿Quién? Chuchito. Terminála con Chuchito, Chuchito es responder con cultura. Gabriela Ferri, famosa cantante y ganadora de Barrio San Remo, la mejor voz de Italia. Poneme la canción, hija, Gabriela Ferri, La Última Tarde. La Última Tarde, vamos a poner. Una mujer que ha sido, se terminó suicidando, pero era la genisoprene de Italia, más que la genisoprene de Italia. Y, bueno, mirá a esta señora, me la recuerda, que fue una, poné más fuerte, de las cantantes predilictas mías, que lo tengo a Carlitos acá, excitado, se comió 28 sanguíes. Lo que come este hombre, yo nunca vi comer, es una termina, no comes en tu casa, pero qué, a las seis de la mañana. Hermano, a dos manos, dame uno de esos, trae de esos, está bien, come, si te hace bien comer. Que seas feliz. Porque, sabés que, la canasta de Juan nos manda para todos, panadería, panadería, Beiró, 4.955 de voto, Beiró, 3.491 de voto, y el WhatsApp es 113, 303, 5.832. ¿Qué tenés para aconsejarme? Erótico, estoy solo, estoy solo, ¿entendés? Entiendo, entonces, me guiñé el ojo, ¿qué hago? ¿Quiénes venís a verte de la casa? Yo estoy muy enojada, porque siento que me van a hacer ruchar el piso, en esta emisora, en este programa, que yo vengo con tanto cariño, que Dios a mi familia. Te lo prometí, esa noche que estuvimos juntos. Bueno, De acá no te saca nadie. Palabra se la lleva el viento, tanta gente me ha prometido cosas. Mira dónde estoy, mira dónde estoy, vengo a trabajar todos los días. Muy bien, y lo haces muy bien. Qué lindo, hermoso. Contame qué podemos ver. Bueno, pueden ver El Encargado. Ah, ¿ya salió? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, con Franchina. Disney Plus, ¿saben qué? El Star Plus, ¿eh? Amalgamo se fusionó, no como el pro y la librería de esto, está funcionando de verdad. ¿Ya empezaron los capítulos todos? Tenés dos episodios para ver. Mirá. Y todos los viernes se va sumando uno nuevo. Me encanta. En este caso, Eliseo, este personaje que crearon, bueno, en la mano de Franchina. ojalá que siga. Una temporada más ya está, este, o sea, cuarta. Esta tercera. Pero, no sé, igual, yo no sé si estiraría tanto, vos decís que sí, que da. A mí me gusta. Pero, ¿una cuarta decís o esta tercera nada más? No, esta tercera sí. Esta ya está, y ya se puede ver. Pero, supuestamente. La gente lo quiere, Eliseo. Lo adoptó. Claro. Ya vos decís, Eliseo, y la gente ya sabe que es un encargado, un edificio. Que es un hijo de puta. Y es tan trucho, tan antihéroe, el personaje, que hay momentos que yo lo miro y digo, ay, ojalá le salga todo bien. Y hay momentos que decís, basta, no puede ser tan tipo de porquería. Malo, malo. Desgraciado, que no le importa el prójimo, pero ya. Yo sigo a pensar que a la vieja que murió, la mataba, la mató Eliseo para quedarse con el departamento. Bueno, ese personaje, ahora está presente. En estos dos, aparecen las señoras. Y es como su conciencia. Es como la, no, pero es la mina que le dice, sos un desgraciado. La mina ahora putea, no sabe lo que es. La viejita. La viejita. Ah, la mató él. Bueno, y él dice de todo, sos una porquería de personas. bueno, bueno, cállese, cállese, y él habla. Bueno, la cuestión es que ahora él fue invitado, Eliseo, comienza que lo invitan de Río de Janeiro, a una convención de encargados. Encargados. Él dice, esto es una porquería, a mí no me interesa la playa. Él es todo anti y todo. Él pide, por ejemplo, que no le hagan room service a la habitación, porque dice que no saben limpiar las personas. Y entonces él limpia y estira la sábana, que no quede una rayita ni una arruga. Y cuando regresa se le ocurre un negocio. No les cuento más, porque si no, les hago spoiler. Pero lo más importante de todo, lo que pasa es que está circulando por todos lados, es que reaparece. Ay, no lo digas. No, un personaje, no, no, no voy a decir quién, que está vinculado a su pasado. ¿Pero ya lo vimos en la serie? No. ¿Uma Goiti? No, basta, basta. No, no lo vimos en la serie. Y no les puedo decir más nada. Bueno, ahora te pueden ver dos, si van ahora a verlos, los editores tienen dos disponibles, y todos los viernes, este viernes, se suma el tercero. ¿Cuál es el sentido? El personaje, el personaje no importa, el personaje es maravilloso, porque el tipo es amargo, solterón, malo, no tiene hijos, no tiene amigos, no tiene hijas. Pero no había tenido una mujer, una expareja, no sé si lo abandonó, o ella se murió. Pero acordate que siempre fue cambiando las historias de lo que había pasado con esa mujer. A cada uno le decía algo distinto. Muda. Bueno, él le he cargado. Y otra que regresó, porque estamos hablando de temporadas que vuelven y demás, es Betty la Fea. Ay, me encanta. Paren, paren un poco. Betty la Fea, la novela había estado, era genial, el libro que tenía la, Betty la Fea era muy bueno, porque no era la típica, ella era la fea, que estaba toda esa historia, que estaba en un rinconcito, y él era el lindo, el hijo del dueño, que era un vago, que no sabía nada, y ella era la inteligente. No era solamente eso, era después todo, cómo se maneja una empresa. Si vos te metías, que era una empresa de moda, que se llamaba Eco Moda, era genial, todo lo, o sea, tenía toda una lógica, los balances, cómo la gente las inventa, las reuniones de directorio, o sea, tenía toda una cosa empresarial, que para el momento que se hizo esta, tiene novela, porque no es una serie, era, tenía como otra arista, más allá de la típica historia de, la fea, y la linda, y el chico, pero se hablaba mucho de los estereotipos ahí. Claro. Todo eso estaba bien planado. El cuartel de la fea, la linda, el cuartel de la fea, las chicas modelos adentro de Comoda, el maltrato de los hombres hacia las mujeres, por ser feas. Está bien, el relato está bien, dale, seguí. La cuestión es que ahora regresa la serie, con la hija de Betty, porque hacen que pasaron los 20 años, que realmente pasaron, entre que se hizo la original, y esta que es el regreso, en formato de serie, que se puede ver en Prime Video, y ellos tienen, están separados, Betty y Don Armando, se acuerdan, bueno, y tienen la hija, que la hija es la antítesis de la madre, es la canchera total. Qué vueltita de tuerca tiene, tiene todo, el recuerdo de, todos los personajes que los va sirviendo, que tiene el personaje del diseñador, que es buenísimo, que te matas de la risa, tiene esos personajes, este, que rompen el, toda la línea del guión, ¿no? Que están muy buenos. Pero, hay una cuestión de ella, que dice, yo al final, me hice la linda, cambié mi estética, cambié mi estilo, me dediqué a la empresa, a demostrar, que yo soy inteligente, porque lo tiene que demostrar constantemente, que ella ya lo es, y se me olvidé, de la Betty original, yo soy la Betty, la fea, la que se vestía mal, la que no tiene sentido de la moda, y dice que por eso, ella perdió el vínculo con su hija, entonces hay todo como un viaje de Betty, de volver a ser la fea, y dice, bueno, yo soy la fea, no le gusta, miren por otro lado. Pero físicamente también en apariencia. Físicamente vuelve a esa apariencia, para encontrar su esencia, ¿no? Entonces la hija, que es la cancherita divina, total, que estuvo en Miami, criada por la familia más del padre, con otros valores, nada que ver a Betty, dice, ay mamá, qué cringe que me da, qué horrible como estás, que es un desastre, cha, cha, así que está muy bien, también hay dos episodios, pero muy buena la vuelta de tuerca, que le dieron a una telenovela, la llornaron bien, sin caer en la pavada de, ay, no hablemos de esto, no hablemos del otro, sin cancelar lo anterior, y con una nueva visión, me gustó muchísimo. Ahora empieza a ser así, que van, porque cada vez que se estrena una serie, están todos los capítulos completos, ahora son varias, que están dando dos series, Bueno, en este caso, en este caso, estos dos que te dije, pero que las ponen, por ejemplo, Cobra Kai, que está en primer puesto en Netflix, está toda la temporada, está, bueno, todos los episodios, pero no se veía esto, de que empiecen dos capítulos. No, están tomando eso de nuevo, lo tenía, por ejemplo, HBO, Max, muchos, son estrategias comerciales, porque es, vos te quedás, y te enganchas con otra serie, porque vos ves estos dos episodios, del encargado, por ejemplo, a mí me apareció como sugerencia, ver Bellas Artes, que es otra de Goni Duprat, excelente, genial, pero entonces, bueno, voy, porque te quedás con ganas de ver otro, y vas viendo otros títulos, en cambio, si no, vos decís, bueno, veo todo el encargado, la terminé, listo, ya está, yo voy a esperar un par de semanas, y después las veo todas, esa es otra opción, bueno, muy bien, ¿qué tenés? Babito, justamente, hoy, Carlitos hablaba de, de Alberto Fernández, ¿no? reapareció, reapareció nuestro, ex presidente, Alberto Fernández, habló del gobierno, habló de esta cosa, que se instaló, no sabe por qué, vos viste que, esto es posible en la Argentina, reapareció el tatu carreta, están, encontraron un ejemplar de tatu carreta, y lo están cuidando, ¿en dónde? lo protegeron, porque estaba en extinción, ¿por qué Alberto Fernández te llevó el tatu carreta? porque acá nadie se desaparece, hay que protegerlo también, hay que protegerlo, Alberto Fernández, no, pero un día va a aparecer el tiranosaurio Rex, porque en la Argentina nadie murió, todos siguen vivos rompiendo los huevos, todo de lo mismo, nadie va preso, nadie se hace cargo, el chorro vuelve aconsejando, el violador se pone una cosa infantil, claro, el padre Graci tiene una guardería, así termina toda la Argentina, bueno, Macri también va tomando más fuerza, Macri está armando lo mismo, reaparecería supuestamente el primero de agosto, para relanzar el PRO, para las elecciones de 2025 y demás, pero, escúchalo Albertico, nosotros dejamos un país, dejamos después de cuatro años, un país que creció 3.5, su producto bruto interno, es lo que calcula el fondo que va a caer este año, mi ley, Macri ha dejado un país con 3.9 de caída, y Cristina en su última gestión había crecido un punto y medio, o sea, con todo lo que nos pasó, crecimos el doble que el último mandato de Cristina, Alberti, ¿por qué? Y estos datos, no los estoy inventando yo, son datos que están en el index, solo que no se cuentan, porque se ha instalado esta idea, de que bueno, lo que vaya es que el gobierno fue un desastre, y todos lo repiten, y todos lo repiten, y todos lo repiten, vienen a dar cátedra, algunos, y la verdad es que los datos que estoy dando son datos, ¿eh? Uno puede ser un pelotudo, lo que uno puede ser un cara dura, realmente, una crisis de crecimiento. Repiten y repiten que el gobierno fue un desastre, como si fuese un invento de los argentinos, es muy sencillo, es muy sencillo, perdí, disculpame, no, no, sí, 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 es muy sencillo en este sentido, hay una realidad que es tangible, estamos ya en el 50% de las, de grupos sociales en la pobreza, en la indigencia, chau, se terminó toda argumentación de que crecimos, de tratar de llevarlo al engaño matemático, pero Alberto se cree que como nos tomó de boludo cuatro años, nos puede seguir tomando toda la vida. pero dejás un país tan hecho pelota, pasando en más de mil por ciento. El tipo perdió, se fue, se metió en España, uno dijo, no vuelve más, porque lo está buscando, vuelve y habla, habla Cristina Kirchner, habla Alberto Fernández, son unos cararrotas. Les da micrófono. Babi dejó más de, no sé, mil por ciento de inflación, o sea, lo que decía, yo no me lo digo, la pobreza, porque además mienten con la inflación. Bueno, y acordate, siempre era echando a la culpa, a la pandemia, a la guerra, a la sequía. Repitió todo eso, todos esos puntos. Ahora, no aludió nunca a la, primero a la realidad de lo que ocurría, porque lo trató de tapar, la realidad de lo que ocurría, de los cortocircuitos entre Cristina Kirchner y él. Que esto sería un punto para buscar la verdad, el camino para buscar la verdad de lo que ocurría. Claro. Y después te digo otra cosa, salvo las cuestiones vinculadas con eso que se llama progresismo, qué sé yo, después, de proyecto de país, fue de decadencia en decadencia, digamos, siempre fue aumentando la decadencia, con lo cual, es muy grave el tema, porque no hay un proyecto. El problema no es el boludo que le hace la nota y lo apoya. Ahora es un desastre, entonces. El tiempo me dio la razón. Entonces, el pibe es, a ver, me hace acordar a mi papá. ¿Por qué? Porque papá, en todo lo que había hecho en su vida, no le ha ido bien económicamente. Tuvimos una infancia muy de mierda, nunca alcanzaba la guita, los socios lo cagaron. Y un día estaba sentado a la mesa y dijo, la verdad que, en la vida, logré todo lo que quería. Estábamos con mi hermano, ¿no? Estábamos conmigo y nos miramos. Dice, yo ya en la vida, todo lo que quería, lo logré. No logró nada. Nada. Bueno, pero económicamente, por ahí. No, no, nada, ni como padre. Y dos cosas. es un recurso bastante común. Y después, mi mamá, otra vez, en otra comida, dijo, tengo que decir, con mi hermano estábamos, que en los años que llevo de casada con su padre, nunca me vio desnuda. Como un valor. Claro, y nosotros vinamos con mi hermano. ¿Cómo, cómo? Esto es muy desagradable. Sí. Muy triste y desagradable. Sí, sí. No. La falta de amor, no verla desnuda a tu mujer, es, es, aunque sea de casualidad, es, es una cosa de desprecio, una pareja. Nunca me vio desnuda, y el otro dijo, y yo, la verdad, triunfé en todo lo que quería, logré. Sí, cuando uno, tiene su realidad paralela, ¿no? Me hace acordar a Alberto Fernández, Alberto Fernández dice yo, la verdad que lo dije, lo que yo hice. Pobre, es un discurso estadista para dentro de la habitación. No se lo escucha ni Fabiola. Es un pobre tipo, da lástima. Yo vivo borracho. Mirá, que sería mejor salir y decir, fracasé, quise hacer y no me dejaron, fui a un desastre como presidente, esperaba otra cosa de mí. No, se vende como un triunfador. Y es un fracasado. Un tipo que da lástima y vergüenza. Mirá cómo será que no sirve ni para putearlo. Porque vos a Cristina la podés putear. Hasta de la ruga lo podés putear. Pero ese tipo, no puedo decir lo que pienso, porque me puedo comer un juicio. Pero yo, con todo respeto y que me perdone, y si usted me hace un juicio, yo le voy a pedir disculpas ante la justicia. Yo lo veo como un imbécil. Realmente. Ni como malo. Y me da pena. Para algunas cosas, David. No sé. En otras es muy ligero. Sí, es muy ligero, pero... No de ahora, desde hace muchos años. Pero, Carlito, nadie puede, si sos muy ligero, hacer este papel de idiota que haces. Todos. Porque los que son vivos no hablan. Se van con la guita y no hablan más. Bueno, bueno. Este quiere la guita y la fama. Exacto. Volvió para que nosotros digamos, no, nos equivocamos. Igual que Cristina. Cristina lo que busca es que todos le digan, disculpe señora, usted no es chorra, nos equivocamos nosotros. Es que es muy loco lo que nos pasó estos 20 años. Es muy loco. Pero acordate, desde que se fue Alberto también tuvo este discurso, va por esta línea. Me acuerdo también cuando terminó el mandato dijo, dejé un país funcionando. No, es un... No, está... Realmente tal vez lo cree de esta manera. No, 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 pero es un estilo de veleano. Miente, miente que algo queda. Claro. O sea... Bueno, por eso dijo él. No sabía que él le manejaba el gobierno a Néstor. Ah, sí. A Cristina. Claro. Es una teoría del kirchnerato precisamente es la mentira. Es bien hitleriana. Miente, miente que algo queda. Cristina era montonera. Vos te imaginabas en lo que ella vendía con una ametralladora, con la boina, peleando en la selva. Eran dos usureros del sur. Claro. Eran dos miserables usureros que cambiaban cheques. Eran dos roñosos del sur. Ella nunca fue montonera. Andaba con su amiga la turca, salía con el lagarto que era un rugbyer para tratar de entrar en la high society de la plata. Pero ella fue toda la vida fue una crota. Pero es una cosa, viste, yo te digo, realmente me da vergüenza ajena escucharlos y que, bueno, es una falta de cultura porque los pendejos le creen. Los pendejos creen que es viva, que fue montonera, que tuvo ideales. Fíjate que Bonafini y Carlotto nunca dijeron que los hijos eran unos hijos de puta. Los vendieron como jóvenes idealistas, eran tipos tirabombas, secuestradores de gente, malparidos. Con ningún punto de vista. Entonces, realmente, a mí me han querido, mirá, recién Carlito contaba varias cosas, él me refleja cosas. Pillon Rivier. Cuando empezó Pillon Rivier, la escuela de Pillon Rivier, yo lo tuve en varios reportajes, Alijo, que era el que manejaba el negocio, Pillon Rivier, largaban, vos podías empezar psicología social sin quinto año. Pero salías con el título de psicólogo social que es nada. Pero, yo tenía una socia en una radio que era tan cararrota, el marido manejaba putas, era tan cararrota, con guita del proxenetismo, ¿no? Era tan cararrota que atendía a gente en un consultorio en Olivo y decía, hoy tengo seis pacientes. Y decía, pero el psicólogo social no puede atender a nadie. Claro. En el caso, por ejemplo, ayer se derrumbó un edificio acá, un psicólogo social contiene a la gente desde afuera, con los bomberos. Y cuando comenzó esto de la psicología social en la Argentina, en el año 80, yo estaba, ¿sabés con quién? En esa época yo era muy amigo de este tucumano que murió allá, vos, chico, no me rompas la bola. ¿Cuál? El que escribió Sarmiento, el ilustre sanjuanino. Sí. Ya te digo. García Hamilton. García Hamilton. Que vivía en Vicente López. Sí, sí, sí. Amigo mío. Me acuerdo que compraban espacios en mi radio, las psicólogas sociales, para ver, y ellas se vendían como psicólogos y atendían gente. Nunca les explicó Pichón Rivier que con ese titulito no podían ejercer la psicología. Claro, no, no, no es un psicólogo. No son clínicos. Hoy se llaman coach. Claro, claro que es un... Nada. Son de autoayuda, eso. es todo. Son, en la época del alfonsinismo, querían abrir carreras para que la gente estudie y se reciban dos años, es decir, se recibieron con nosotros dos millones de personas en carreras al pedo totalmente, como es ciencia de la comunicación, que los chicos creen que van a salir famosos. Claro, muchos entraban con esa imaginario. que estudiaban más que... Terminan, repartieron rapi. No, pero que no, no. No, no, además, ¿sabés qué pasó? Se transformó en una subsidiaria de sociología, en realidad. Bueno, por eso te digo, viste, Léa. Y además, después fue muy bueno para adiestrarlos en el manejo del fascismo de Estado, de hacer periodistas adoctrinados, como hicieron. Yo te conté que Rochi, la hija de mi mujer, que es productor acá en el canal Estudio Psicología Social. Eh, perdón, Ciencia de la Comunicación. Y una profesora hablaba mal de mí en las clases, como que yo era el ejemplo a no seguir de él. Y yo, el gorila, el facho, el misógino. Y un día Rochi le dijo, ¿puedo hablar con ustedes? Sí, es mi padrastro, papá. Papá. Ah, bueno, no, lo que yo quiero decir, pero la mina se, viste, para eso se usa la ciencia de la comunicación. Imaginate que en La Plata está como abogado Esteche. O sea, ¿con qué mentalidad pueden salir los chicos de la Universidad de La Plata cuando tenés un hijo de puta como Esteche de profesor? Un tirabomba. Entonces, realmente, esas escuelas se le fueron de las manos y terminaron siendo grandes centros de adoctrinamiento. Fijate que la mayoría de todas las que están en C50 son de TEA egresados. Y TEA, me acuerdo, Cartoy Díaz era el director. Emilio Cartoy. Emilio Cartoy Díaz, que fue el primero que me quiso producir en televisión. Y después terminó siendo una porquería de persona porque cuando me prohíben en el gobierno de la Rúa, yo me encuentro con Emilio Cartoy Díaz que estaba en Canal 7 con un socio que tenía que el negocio era hacer programas afuera de Canal 7 para Canal 7. Le digo, che, Emilio, en una lista negra es primero una lista negra. Carlos y yo tuvimos una lista negra y no es grato. Primero una lista negra. Y le digo, me lo encontré, yo estaba comiendo en el 22. Che, Emilio, ¿hay algo para hacer? Porque estoy sin laburo. No, estás primero en la lista. Andaba con López Erfido y los de la Rúa Boys, unos pelotudos, famosos, Nicolás Gallo, todo esto. Alcahuetes de la Rúa porque el problema son los alcahuetes del presidente. Por eso yo lucho tanto contra la hermana de mi ley, no por ella. Cuando me dice, ojo que carina, no, basta de ojo. Tengo 71 años, basta. No me rompan malas bolas con ojo con. A mí no me prohíbe nadie más porque me compro un megáfono y me paro en el obelisco a explicar lo que sé de ellos. No me rompan malas pelotas porque estuve muy prohibido y sin trabajo y con tres hijos. Y si no era por Pablo Bertone que me daba laburo en Rosario, en Canal T de Rosario, yo no daba de comer a mis hijos y me iba toda la semana a laburar a Rosario con el gobierno más inútil más que Alberto que fue de la Rúa. Un gobierno de pelotudos, de nocheros, sugi con champagne y champagne, putas y sugi. Ahora todavía me dicen, la vez pasada me dijo Patricia Burti como quería ser presidenta, me dice, estaba lo perfecto con nosotros, ¿qué tenés a ese? ¿Eso tenés con vos? Porque nos olvidamos que fueron nefastos. O Hernán Lombardi. Hernán Lombardi. Que ahora somos amigotes pero en su momento era de los que te va a acabar el pulgar, este no. Entonces realmente y todos siguen en el gobierno. Ahora tengo otra espalda. En ese momento me echaban. Hoy no les conviene echarme. Porque hoy yo les conozco el culo a todos. A todos. A todes. Pero por eso mismo digo y me pongo nervioso cuando se habla de prohibición o Karina Milley o cuidado con esto. Cuidado con las pelotas que se cuiden ellos. Mensajes, Babi. Dale, 11, 50, 26, 8, 6, 30. En Argentina triunfa gran hermano porque el kirchnerismo se robó los cerebros 20 años. A pavón cultural dicen por acá. La crisis educacional, todo. No, todo. Igual te voy a explicar que antes del kirchnerismo estaba gran hermano. No, hace 20 años estaba gran hermano. No me expliques porque lo traje yo era hermano con Meyer. ¿Cómo? Sí. Meyer se fue a México. Babi, me muero. Entonces el culpable es todo. Claro, Babi. Babi, el culpable es todo. Si querés te cuento, no es gracioso. A ver. Yo hice muchas cosas en mi vida en esto. Conozco mucho a fondo. Meyer, después del quilombo que tuvo con los teléfonos de Susana Jiménez, se fue a radicar a México con el negocio de los teléfonos de México y el hijo de Marta González que falleció, que éramos todos con Lito Gras, él, trajo gran hermano a la Argentina y yo busqué un productor que era Marcos Kieperman que Marcos no lo agarró y como me explicaron que había que hacer una casa con las cámaras, con todo y que no se iban a estar estudiando dijimos no, lo agarró a Yankelevillo. Pero el que trajo fue mi amigo, mi socio, Leandro Sosa que trabajaba con los Meyer en México. Después él tuvo el accidente y todo se enfrió donde murió. Pero lo trajimos nosotros hermano. Por eso te digo que es una mierda. Y era por una temporada que no nos daban los costos para esa única temporada armar la parafermaria que había que armar. por eso te estoy dando nombres para que Meyer lo desmienta para que lo producían desde allá de México. ¿Qué negocio? ¿Sabes cuál era? El mismo de acá. El negocio de los teléfonos. El llamar, claro. Era millones de dólares que entaban de los teléfonos. Bueno, y los sponsors. Ese fue el primero Gastón Trecegué creo que estaba. Gastón El que no lo hicimos nosotros lo hizo Telefe. Ah, ¿lo hubiese llenado los bolsillos? No, pero en la vida no es todo plata. Además para llenar los bolsillos tenían que tener plata. Yo solo no podía bancar. Estábamos buscando un tipo que ponga la guita. Pero por eso te digo que más viejo que el agujero del mate. No le echemos toda la culpa al kirchnerismo. Esto creo que era el gobierno de Menem. Sí. Ahí empezó. Ahí empezó. Fracasó en muchos países. Sí, bueno Chile también tenía la casa de cristal que era una casa toda de vidrio baño todo de vidrio donde había una chica desnuda adentro todo el día que vivía ahí. Claro, vivían ahí. Pero iban al baño y los veían todos los chilenos. El baño también de vidrio digamos. Sí. Vos veías todo. Sí. Bueno, también fracasó en ese mismo momento al año a los dos años. Y después igual se volvió a hacer me parece porque lo tengo fresco de ese recuerdo. Sí, muy bien. Esa acusa de meterse en la intimidad de la gente de pispear por el agujero, ¿no? El boyerismo. El boyerismo se perdió a nadie. Hoy los pibes no miran, no les importa mirar nada. Tienen internet para ver. Para qué vas a mirar cómo se baña a tu vecina si vos ponés en internet vecina bañando sílabes. No hace falta. Hoy el boyerismo está en la computadora. Sí, en todo igual. La gente como que o no sé la típica a ver que se nombra siempre de un accidente. Se quedan mirando el otro día también. Otro choque porque se quedó mirando el accidente que estaba pasando. Bueno, sí, eso es curiosidad. Pero el boyerismo es predisponerte a mirar algo. El tipo que sabe que la vecina viene a esa hora y que se baña a tal hora. Lo otro es curiosidad a ver qué pasó con el accidente. Bueno, ¿qué tenemos, nena de la gente? Bueno, por acá siguen con el tema de Gran Hermano. Entiendo que se necesite vender, pero ¿cómo puede ser que no se haga una buena novela como antes y hagan Gran Hermano que es una gran berretada? Digo, por ejemplo, y le das laburo a los actores que hace rato porque en cada capítulo sale, en cada capítulo de una novela cuesta 80 mil dólares. No, pará, pará, discúlame. 20 mil dólares cuesta cada capítulo del libro, el libro, el libro. O sea, cuatro capítulos de escribirlo te salen 80 mil dólares. Y en Gran Hermano cada programa te deja 80 mil dólares de teléfono. Claro, eso, las ganancias que te dejan, obviamente. ¿Qué libro tenés? 20 boludos en una casa. Claro. Y además tenés todo lo demás porque al otro día hablan 20 boludos más de los 20 boludos. de ayer. Y a los pibes hasta le dan una plata nada, nada, y no te van a exigir no, mirá, me quiero más. No, realmente tenés que le dan 200 mil pesos por mes. Y después salen todos ellos, claro, los 200 mil pesos por mes ponen más. Después cuando salen tienen un contrato durante por cuatro años les tienen que dar un porcentaje de las ganancias. Entonces, es lo que decíamos vos, lo que decíamos hoy, salen, todo el mundo los quiere porque son furor en ese momento todas las ganancias. Entonces, ganancia pura por donde lo miren. Por eso le echaron a la mierda a esta furia porque se cortó sola y quería presentarse a ella y el canal dijo abajo. Besito. Y el que ganó el gran hermano anterior, ese pibe se apareció. Era así un perfil muy, un salteño. Sí, sí, sí. Y hay uno que ganó el gran hermano y se me regalaban una casa pero me dan la casa pero no el terreno. Claro, porque son casas prefabricadas. Claro, le dan una prefabricada. No, esto es una mentira. ¿Dónde la metes? Sí, el culo. Bueno, ¿qué tenemos? Y te mandaron también que estás rodeado de pura belleza, David. ¿De qué? ¿De quién? De belleza, no sé. Es verdad, son todas lindas. Mirá, mirá, mirá. Los oyentes, no, en serio, mandan fotos de Maggie, dicen que la conocieron en la rural, que se enamoraron de Maggie. Y yo también. Maggie está acá porque yo me enamoré pero después nos quiso ir a la cama. Claro. Dice la verdad. Bueno, la amo a todos. Le dije así, vos ya fuiste, vos callate porque vos... Ya está, está bien, por eso estoy acá. Fuiste con el pelado a subir acá, además, esto es asqueroso. Bueno, porque una tiene que satisfacer al hombre y el hombre tiene sus necesidades. Pero cachita, sos casada. Pero bueno, pero uno también hace una cuestión por la patria, por la gente, por los hombres aquí de la Argentina que me proponen cosas y yo tengo que acceder. Si la gente, si las mujeres pensaran así, ¿no estaríamos como está la sociedad hoy? No, sí, es un milagro porque está acá pero se parece que anda bien porque hace años que están... Tiene el calor adentro. Claro, el Caribe, el Caribe, yo sé que aquí a la gente le gusta mucho. Claro, el Caribe en las años porque nosotros siempre estamos arriba. Ahora, con la tuya es un desastre. Vos con el novio, el perro del novio. Tengo que hablar con Magdalena, así no es la cosa, te estoy explicando. no pierda las esperanzas. No, así me tenés hace dos años dando este trabajo. Ya tampoco tantas oportunidades a la chica. Llevo invertido una fortuna. yo ya le daré la bajaría a esta chica. Ocho o docenas de sanguchitos. Claro, bien, les come los sanguchitos. A Julia, la tengo que esperar a Julia y a la locutrola esperando, esperando para... Cuidado. Nadie excede. Ella tiene el 96. Yo les digo, chicas, la van a pasar bien. Yo les doy la experiencia. Yo con ella no tuve nada, pero... Después al otro día tú sigues como si nada. Como si nada. No te haces la volumen y mira para allá. Nada, mira para allá y continúa. Hola, ¿cómo te va? Masticar el ajo y decir que está dulce. No. Y aquí ya está. No, mire, nosotros venimos acá. Hola, Magui, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Así son las cosas. Lo que pasa, ustedes las han educado mal, sus madres. Le dijeron, hay que estar con un novio. No, el príncipe azul. No, si uno necesita un trabajo, tiene que dar su servicio. Y más en esto que nadie estudia. Es más, yo le presenté una factura al señor Bavi, que me haces a cambio y yo tengo todo facturado. Y ya te facturas, estamos todos. ¿Y cuál sería la descripción de los honorarios? Honorarios. Servicios placenteros a donde sí. Acompañantes como clínico. Acompañantes de viaje. También. ¿Por qué no? Pero ¿por qué se horrorizan estas mujeres? Pero por no, es un servicio como cualquier otro. Es más, yo lo deduzco de IVA. Cada uno, claro. No paguen las percepciones y después el señor me la reinterro. ¿Vos sabés que Sarmiento se hacía poner cuando fue embajador prostitutas entre los gastos? Claro. Está bien. Porque él necesitaba tener servicios sexuales y se lo ponía. Y ahora no se lo ponen pero también le pagan de nosotros. Pero claro, era todo un escándalo que es esto. Acordate de Rito. Rito lo dijo. Se hacen todas las señoras de las señoras de y bien que se han arrabillado. Todas nos hemos arrabillado. Ay, Dios mío. Dios mío. Hay que mantener. Tampoco decir todas porque es lo mismo que decir todos recibieron sobres. Obvio. O todos no. No se han sobrado. Todos no. No, no creo. Hay cintura de ella, calculo. Hay quien y hay quien no. Hay quienes sí, hay quienes lo decían muy seguido. Hay de todo. Y el caso de Cachita que tiene un dolor de cintura terrible. Cachita hace lo que puede porque ya tenés unos años encima. Y bueno, se los colabora. Se pone voluntad. Ella se saca los dientitos. Los saco, los dejamos ahí en el agüita si el otro día están blancos. Tú te los pones, los dejas en remojo. Este vasito de plástico los pones con el acá mismo con una pastillita de corega. Tú lo dejas y después mire cómo sabe el señor acá. El ratón Pérez con él se hizo millonario. Y después te los coloca. Por eso puede comer los anguchillos. Pero mire la de cada uno. No sé hasta cuál. Voy a comer el cura de fierro, del 12, de anchuela, a dos guines. Pero está mejor que yo con los dientes, Carlitos, mirá. Y vos también. Porque tú no hiciste las cosas que yo te decimos. Claro, claro. En su país, en su país cachita, la gente de... Pará un poquito antes de hacer reportaje. ¿Llamaste? No, babito, porque esta semana me estuve tres veces, mañana tengo y pasado también con la mía. Mira, la vida se te pasa si tú postergas las cosas. No, no, no. El mañana es nunca. Mañana, mañana, luego, luego, hay que, hay que no. Porque es el momento. Porque la mía me hizo ir esta semana tres veces, está como poniéndole, vamos a ver. Aquí dice que antes no. Y te cobraba 100 dólares, hija de puta. Ahora estamos hablando de cuánta, con qué frecuencia valentista esta muchacha. Todos los días. ¿Qué está pasando? Pero Pará, escúchame, tres veces por semana, o sea, esta semana ya fui hoy, 100 por tres. No, pero hoy, no porque... No, le perdonamos la mía. Sí. Digo, no vengas mañana. No, no, no. Eso precio. Te estás cagando, Magui, te estás cagando. ¿Hasta cuándo va a ser eso? No, o sea, por ahí su trabajo lo hace muy bien, el asunto es que, bueno, viste, acá se cobran pesos, no es dólares, mami. Escúchame, la están cagando como la payunga, viste. Nosotros no manejamos dólares, manejamos pesos. Es de otro país. No, pero hace mucho que para... No, el... Aguanté. Sí, hoy... Cobran en dólares. Sí, en dólares te cobran. Sí, o la conversión del día. Ah, no, pero... ¿En tu país cómo es? Yo creo que te están viendo la cara, muchacha. No es así. No, es una... No, es una odontóloga reconocida. No, pero no es... Una reconocida por lo que roba la vela. Por lo que roba. Escúchame, yo conozco a Dentita, espectaculares que no te cobran ni la mitad. Pasé por 20 millones. Bueno, para hacer qué, para hacer qué. Para hacer otro don ya lo que venga. No, pasa que yo tenía dos temas. Acordate cuando había un famoso que grababa a las mujeres sin los dientes. No. No se entorsionaba. No, yo tenía dos temas puntuales que tenía un diente de leche. Otra vez. Que me lo había. Sí. Todavía. Un diente de leche que me lo tuvieron que sacar ahora. Tenías un diente con leche. Y uno que me bajaron en hockey. Y en un partido de hockey hace mucho me bajaron. Y tiene una patada de un caballo en la cabeza. También tengo una patada acá. Tengo los ocho puntos acá en la... Ah, ¿lo viste? Igual no te muevas mucho por los dos tornillos del cuello. Soy Frankestein. Soy Frankestein. Acá tengo ocho puntos que, bueno, cuando era chiquita estaba más abajo y el colegio era Frankestein. Frankestein, Frankestein. Hay que ir a la facultad de odontología de la universidad. Bueno, ahí salió. No, bueno, eso, querida, es para cosas muy simples. Sabes, sabes. No hay cosas muy simples. Los dientes los traen en una bolsita de la mordida. No, pero eso que te haga... No, no, pero lo que pasa es que cada vez es que las cosas te las hagan mierda. Diciendo... No, no, no. No, 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 no. Para cierta... Es proctóloga te rompe el culo cada vez que vas a ver. La cotización, a ver cuánto está. Claro. Es una comerciante de mierda, claro. No está bien eso, Magdalena. No hay que ir a las muy afamadas que le hicieron. Sí, a la mejor... No, me dijeron tus temas son, y además por estéticos, muy puntuales, me la recomendaron. Pero no es que estética. No, no, nena. A ver qué diente te puso. Bueno, todo el mundo me recomendó. ¿Qué diente te puso? No, no, no. Mirá lo Alberto Fernández como luz se brindó. Sí, blanco. Mira, qué lindo. Está bien a la cotización. Sí, a la cotización del Lola. A él se le hicieron con el plástico de la virgencita que se pone la luz, viste, de noche. Por Dios, esos dientes blancos, no, que alguien es río. A ver si llueve y le velo de... Bueno, no, pero eso son... Son carillas. ¿Viste que se hacen las carillas? Son caras, caras, carillas. Que a él nos costó todo un PBI y nos costó todo. Bueno, como Susana que decía que tenía una Ferrari en la boca de todo lo que puso plata. Y ella iba a lo de Sechi, que Sechi... Sí, Sechi es. También cotización del euro salía a Sechi. Pero anestesia y después vaselina. No. Bueno, vamos. Para una consulta personal. Escuchame una cosa. No, el problema que tenemos ahora que salimos de acá y íbamos para el hospital. Campolongo se comió un dedo empujándose el sándwich. Pensó que era jamón crudo y se lo mordió. Tiene falange y falangera. Venga, yo te digo que siempre tengo idolatría por los sándwiches de miga. No, no, no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Pero ladrás tanto. Hermano, pero te lo mandás como una meditadora. ¿Verdad? Pero mirá, ¿cuánto me dís? ¿Cuánto me dís, Carlito? Un 85. Claro, no hay uno 90 casi. Para llenar un 85 de sándwiches necesitas 200.000. ¿Por eso? 324 sándwiches. Está bien, estás comiendo poco incluso. No, pero... Escuchame, cuando entran a la radio ¿saben cuál es el micrófono de Campolongo o está mordido? No. Es un Pac-Man. Qué bárbaro un Campolongo. De acá porque es la ansiedad. Yo, me di cuenta, sí, claro. Uruguay Seguro presenta seguros pensados a su medida. RUS Agro acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. RUS Agro especialistas en seguros para los agronegocios. Babilín. Y lo envidio porque es morfa y no engorda. Bien. Porque hago gimnasia y... Ah, mire. Además, este... ¡Basta bien! Es dieta. ¿Todos los días haces gimnasia? No, no, no. Hacía. Yo hacía... El 24 de diciembre. Cinco veces por siempre. Con la mandíbula hace gimnasia. No, no, no. ¿Qué tipo de gimnasia? ¿Caminata o nadaba? No, hacía cinta, bicicleta y un poco de... ¿De pileta, natación? No, pileta. Uh, lo último. Primero, complementos. Bueno, papi. No. Lo hice... Estamos con un físico ¡Casi cincuenta años! Complementos. Y ahora voy bajando. Nado los domingos solamente. ¿Por qué? Bueno, porque sí. Bueno, la semana ya... No hay energía. No, no, no. Con el frío uno se... ¿Qué estilo? No, no, no. Yo estoy... Yo estoy... La pileta. Primero que... El otro día me escribió un tipo y le dije mira, yo tengo la misma costumbre. ¿Cuál? Me dijo, vos estás loco. Y sí, bueno. Voy. Sí. Yo... Eh... El último... El último chapuzón en la ducha. Sí. Me ducho, no me baño de inmersión. No, muy bien. No, no. En el club, frío. Ah, sí, sí. Frío, frío, frío. Y en el club, también, antes de atrás, frío. Eso te abre el apetito. Eso te abre el apetito. Escoca, yo tengo un empresario que conocemos, me voy a dar nombre, que a las siete de la mañana, tiene una pileta de acero con cuatro... Ah, con hielo, claro. Con hielo. Sí, y él se zambulla a los 93 años. Wow. Sí, dicen que eso es buenísimo. Se mete en el hielo. Sí, se hace un actor de Hollywood. ¿Quién? No, y acá en Argentina también. ¿Cómo se llama? No, tiene un nombre es a terapia. No, no, un coso putin lo hacía eso. Bueno, eso es frío. Eso vive en el frío. No, bueno, se mete el tipo, se mete que se hace el Iron Man. Yo sí, si me meto los buenos, me los meto nunca más en la vida. No, acá hay una modelo, no sé si vos, Loretta, acordás el nombre, una ex modelo que lo hace. En Pilar, ella tiene su casa. No es mejor morirse, pero abrigadito. Yo les conté lo que me pasó con el acolchado de pluma de pato. No, no, no. Date cuenta. A vos solo te pasa que se te revienten las plumas y te quedan manchados con sangre el acolchado. Vos podés creerte. No. Eso porque las plumas son de, viste, los chinos, las plumas, hay plumas cortas, el pescuezo del pato, del ganso, y plumas largas. Y se ve que tú compras una promoción de plumas más grandes. Explotaban, como no sabés lo que eran, parecían pochoclos. Pero me dejaron todo el acolchado ensangrentado. Era una cosa. Yo pensé que, yo acá subió el perro. Claro. La perra indispuesta. Qué carajo pasó. Ay, cariña. Algo pasó. La perra indispuesta. No, pero vos, son gotitas los perros. No sé, pero vos, ¿qué pensás? Que son las plumas. Vas a pensar que las plumas de la acolchado están sangrando. ¿Y cómo te diste cuenta? Por olor a podrido. Un olor a podrido. Yo estaría el ganso. Sí, el ganso. Yo, el ganso. Se lo olvidaron. El ganso es la misera. Cuidado. Se la dejó justo. Quizás, no, en serio te digo, o la ganso. Pusieron el ganso entero. ¿Te metieron al ganso? No, no, pero no sé si a alguno del público le ha pasado, por favor, comunicarse al... 11, 50, 26, 8, 6, 30, va a venir. La pluma sangrante, se va a dar mi libro. Ay, Dios. Una fila con la almohada también, porque venía el acolchado con las dos almohadas. Ay, pero es increíble. Yo no sabía. Puede terminar como el cuento de Horacio Quiroga. El cuento de... Ah, sí. Hermano de... Terminó como terminó. Me lo cambiaron, si no me lo cambian a algún quilombo, porque es un asco eso, ¿sabés? Pero también compraste una de pluma de ganso. Y se la dieron. Otra, pero bárbara. Se ve que esa vino, vino más de las plumas. Y las almohadas igual. Sí, no, para el boludo. Para el teletopo. Dale esto. Pluma de ganso, porque son ganso, ganso. ¿De qué ganso es esta? ¿Qué tipo de ganso es? Ganso sangrante del Himalaya. Ay, qué bueno, dámelo. Por eso era más barato, vos hiciste la promo. Te llevas las dos almohadas, dale. Una pluma de la punta me la clava acá. Ay, no. Con la sangre se infecta y me muero. ¿Y te infectás? Claro. A mí me pasó una campera que después obviamente... ¿Igual? No, 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 no se me reventaba la sangre, pero la campera iban saliendo... ¿Las plumas? Ah, sí. Eso pasa. Sí, pero que te iban saliendo y te van pinchando. Se va desplumando. No era sangre, era ese plumetín que le ponen... Claro, yo tengo una colchada. La francesa, las camperas francesas. Hablan cada gancho por micrófono. Ahora, yo te digo una cosa, a mi hijo le reí una campera de pluma, a Federico, me hacía reír, porque dice que pasó al lado de un contenedor, se enganchó, lleno de pluma, pero decía que habían agarrado un pollo. Lleno de pluma de todos lados, porque sale por la manga y sale por todos lados. Claro. Porque yo voy cantando. te querés morir, te enganchás a una campera de pluma. No, aparte te puede dar alergia a eso también. A mí me... Yo siempre en Estados Unidos voy a los... Este... Donde se viste el negro elegante, joven. No, el negro pintón. Washington. Loomington. ¿Cómo es que se llama? No sé. Lo que se llama. Loomington. Loomington. Es una tienda de logrones que tiene 200 millones de percheros y tiene ofertas de todo. Ay, yo quiero ir. O sea, se descontinúa todo. Todo se descontinúa. Y todo lo que se descontinúa lo compran ellos al por mayor. No lo laca. ¿Cómo llaman las camperas francesas? Las de esquí. Este... Bueno. ¿Qué yo tengo? Una Moncler. Había una Moncler en 12 dólares de pluma. Tenemos una esquí acá. Pegué la vuelta y una negra se había llevado. ¿Y por qué no la corriste? Porque era verano. Hacía 40 grados. Y yo digo... Después me la llevo. ¿Quién se la va a llevar? Ellos. Bueno. Y mirá... ¿Y estas? ¿Estas? Ocho dólares de la pared. Me arrepentí de no haber comprado cuatro o cinco. Es que hay que comprar en invierno para el PROC. O sea, cuando se está terminando... Ahí no hay verano-invierno. No, no. Digo, acá. Acá. Lo que pasa es que yo cuando veo a Argentina dice la industria. Allá es la industria. Que hay miles de camiones llevando miles de prendas, comprando miles de prendas. Sí. Hay miles de negocios que venden el sobrante. Claro. Y hay otros aulens que venden el sobrante, el sobrante, el sobrante. Pero atrás de eso hay miles de costureras, miles de talleres, miles de tipos fabricando telas. El mercado más grande. Hay 290 mil personas. 290 millones de personas. Pero igual... Y todos compran. Pero en la Argentina, acá, en una... Claro, no como ahora con Millet. En la Argentina, acá... Bueno, yo con Cristina, eh. También compraban. No, no compraban un carajo. Disculpa, ¿a qué van a comprar? O la salada la inventó Millet. Eso para que... Para no, la salada está señal. pero la explosión de la salada fue con Cristina. No se podía comprar doble la leche, había un dólar oficial. No, claro, había dólar oficial, no se podía hacer nada. Pero además de todo. El por diocero no era vestido por diocero en la época de Cristina. No me engañas. Ah, perdón, la calle Avellaneda hizo Millet. Para cagar los negocios y comprar más baratos. Yo era chiquita y iba a comprar la calle Avellaneda. Y bueno, por eso te digo. Qué ley. Pero vos chiquita hace 20 años. Y hace 20 años que Cristina está. Por eso acordate. Yo tengo 41 años. Y sí, tenía 21, era chiquita. Yo tenía 15 años, Sí, ahora trasada. Bueno, estaba de la rúa. Sí, sos cabezadura. Vos para defender a los churros, vos tenías que ser abogado defensor de chorros. ¿Qué es lo que querías? Porque venís defendiendo a la vieja chorra esta que te sacó el futuro. No podés estar por uno. Ha sido una muy exitosa abogada. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Ahora nos compramos todos. ¿Qué no compras todos? ¿Qué no compras todos? Si vos mirás los índices de recesión, te das cuenta que la gente no está comprando. Hoy pagás en 12 cuotas. Cosa de con Cristina, no había porque había una inflación. ¿Cuánto era Carlito? O sea que la gente ya ni con 12 cuotas compra. Con Cristina, Alberto, con cualquiera de ellos. Y era, trepó arriba del 10% mensual. Más, 12, 14. Poné el 10. O sea que vos pagás en 6 meses para el 60%. Hoy te dan 12 cuotas iguales. Sin interés. No, y además a costa de qué? Se podía comprar pero a costa de qué? Claro. Yo fui a comprar cuatro neumáticos en la época de Alberto. Para el auto me salían de 400.000 mangos los cuatro, 1.300.000 con intereses. Hoy, 400 lucas pagan en 4 cuotas. ¿Qué pasa? A ver, contestame. No, no, no respires. Yo tengo el recuerdo de que la gente se compraba casas, carabalos, se compraba casas, iba al supermercado, se compraba ropa, viaja. Trabajaba por todo el lado, no estaba en el interior. No, te pido, te pido por favor no digas estupideces. No podés decir tanta boluda. Hay mucha gente que hizo eso. ¿Vos te compras la casa con Cristina? No, mi situación es distinta. No, pero todo lo demás sí, lo de la Plaza de Mayo. Pude hacerlo. Pude hacerlo, pero no la vi porque hizo otras cosas. No había crédito, no había facilidad, nada. No hubo ningún crédito. Mis hijos quisieron 10 años comprarse la casa con Cristina, no había ni un UPA, UPA, LACA, LAT. ¿Cómo va a haber crédito con una inflación de 240%? ¿Y al contado decís que se compraba en la casa? No lees, estupideces. con crédito. Ah, no, pero no había crédito. Nunca hubo crédito. La gente que yo conozco ¿cómo hizo? ¿Hasta el banco? No, ¿no? ¿Habrá sido creado de Cristina? No, ella dice el... UPA. Sí, los créditos UPA o los... Los créditos UPA los hizo Macri. Los UPA los hizo Macri. No, el de las casas. Con Cristina no se pudo comprar a nadie. Los PROCREAR, los PROCREAR, ahí está. Ah, pero porque los pagamos nosotros. Claro, yo creo que por eso digo a costa de qué. Claro, a costa nuestra que pagamos los impuestos. No, y estoy seguro que lo que le dieron la casa de los tuyos ninguno pagó mucho porque los pagamos nosotros, ¿no? Eso sí, los PROCREAR, TECHO para TODOS, PROYECTO TECHO, esa, eso, no hay duda en la época de Cristina todos los que iban a chuparle el culo lo tenían, pero lo pagamos nosotros. Todos pagamos nosotros. Ahora, ahora cada uno, no, escuchá, ahora cada uno paga lo suyo. Yo saco un crédito y lo pago yo, no te pido vos que me lo pagues. Exacto. Mirá, el Estado. Claro, antes, con la guita de todos nosotros, la mitad de lo que se robaba a Cristina era para regalarle, ¿qué? A los morochos la casa. Sí, no le daba el techo, eso sí, no le daba el techo. No hable de estupidez porque si no, ¿sabés qué? Confundís haciendo creer que ahora estamos, no, estuvimos, estamos pagando como estuvimos. Las casas que tienen tus amigos todavía le estamos pagando, todavía, porque todos los kirchneristas vivieron a costilla de los que laburamos. Que se suman para venir a decirte algo. Para putearte, hacen cola. 96. No, 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 bueno, no, 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 nombre y colegio. Nombre y colegio. Tengo 50 años. Mirá. Ahí está. ¿Cuántas casas tiene? Cuando habilitaron el Procrear, yo tenía un trabajo en blanco en relación de dependencia y no pude ingresar al Procrear porque superaba la media. La media creo que eran tres sueldos básicos. Que eran los que daba el gobierno. Exacto. Y yo porque superaba los tres sueldos básicos con 100 pesos de diferencia más, no pude ingresar a los Procrear. Claro, porque tenían los Procrear un destino distinto. ¿Qué destino? Para personas, era para la gente que no podía... Cambiar la casa por voto. El que no votaba a Cristina no tenía Procrear. Callate. No, 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 tenías que presentar papel. El sorteo era a través de la Lotería Nacional. Pero no sorteo. Tengo perfectamente conocimiento, pero no podías acceder y no todo el mundo accedía a ese crédito y si ganabas un poco más, no podías. Además, los papeles que presentabas... 100 pesos. Había gente que no podía acceder directamente. Tenías que ser de la media para abajo para poder hacerlo. Esta historia no empezó ni con Milen ni con Macri ni siquiera. Yo era abogado en ese momento. Era la dictadura y me ganaba los mangos de abogado. Se había inventado una cuestión con Martínez de Hoz, que era la circular 1050. Que cagaron a medio mundo. Sí. Cagaron a medio mundo. Gente que creyó empezaba a acumular y después le hacían tal cálculo que tenía que devolver la casa. No le devolvían nada. No, bueno, voy a hacer una acotación. Gracias, Irina. Una acotación a lo que vos decís. Los Kirchner se hicieron ricos gracias a robarle a los... Ejecutando la 1050. Ejecutando. ¿Por qué? Porque Lázaro Báez le daba la lista de la gente que no llegaba a pagar la casa con la 1050 y ellos dos compraban la deuda y los ejecutaban a los pobres. Y se hicieron millonarios con eso. ¿Por qué? Cuando Lázaro nada más que un empleado bancario y hoy tienen 450.000. No son amigos de Lázaro Báez. Muchas consecuencias, muchas cosas que se podían hacer era a costa del Estado, o sea, a costa nuestra. ¿Por qué no lees un poquito la lista? En serio te digo. Porque quedás mal parada. Pero yo estoy diciendo una realidad. No, yo que... No, no digas eso. No hable del kirchnerismo ni del peronismo ni de esos años. Déjame hablar. Yo hablé de otra cosa y vos te metiste con temas y temas y temas y temas. No los conocés por eso te embrollás. No hables de lo que no sabés porque antes se podían comprar. No, es mentira. Y esto lo dijiste vos. Pero no le mientas porque estamos haciendo radio. No, ni Lorena no contó la deuda que tiene ahora por el crédito que sacó que no la puede pagar. Bueno, pará, pará. Pero más te cuento. Si nosotros... Porque te digo, vos sos ultra cato, vean. Yo no te voy a censurar pero tampoco voy a permitir que a la gente se le mienta haciendo 6, 7, 8 vos sola diciendo ahora no se puede comprar. Antes se compró. No. Andá la burá con Pablo Dugar. Pero realmente no le puedo mentir a la gente con historias que vos diés. Esa es la verdad. No. Eso es lo que me contaron a mí. La verdad es otra muy distinta que vos no llegás ni a interpretarla. Yo sí la interpreto, pero lo que vi también es otra cosa. No, no viste nada. Y por qué si... Es lo que te estoy contando. Pero si estás en una cura acá... No, no estoy en una cura acá. Nada que ver. Si tu hijo va a una escuela... Tu hijo... Tus hermanas son más kircha que Cristina. Tus hijos van a una escuela que la vez pasada me decían que le cantaban al Che Guevara no sé qué mierda hacían las madres. No. Sí, me dijiste. Me dijiste que en el colegio de tus hijos las madres adoctrinas no sé qué historia. Estás metida en un mundo de mentiras como todos los boludos que andan por la calle destilando olor a chivo y dices ¡Eh, facho! Que nunca progresaron en su puta vida y que con Cristina el choripán, loco. No, hermana. Se comieron un PBI completo. Y si querés hacemos los números y mirá en siete cosas te junto dos o tres mil millones de dólares. ¡Se te apaga la parrilla, hermano! Es ya. Siete cosas que se afanó. Tres, cuatro, cinco mil millones de dólares. Diez mil millones de dólares. Te puedo mostrar dónde está cada peso que se robó Cristina de la Argentina. Néstor Kirchner. Es más, tengo videos donde Néstor Kirchner allá me robé seiscientos millones. Tengo la voz de Ollarbide cuando decía a mí me apretaron para que yo sobresea a Kirchner Urgente. Cuando él mismo dice ¡Ah! Sí, tengo ahí eso. Entonces, ¿qué me...? Pero ustedes ¿qué necesitan? Llegan a su casa. Ven a su marido culiando con otra y dice ¡No! Le está haciendo masaje. Son tan cornudos los kirchneristas. Son tan cornudos que no quieren entender la realidad. Porque, ¿sabés? Una cosa hasta de la dictadura tuvimos que estudiar la historia. A ver quién es cada uno y todo. Hay que estudiar la historia. Porque si no, ahí está, confundimos peronismo con radicalismo. Con esta basura del kirchnerismo que es una mugre. Entonces, ¿sabés qué te pasa? Vas a quedar... Disculpame, te adoro. Pero vas a quedar... Y si fuera Pablo Dugan te hago echar. Pero no soy Pablo Dugan. Entonces, me encanta que seas kirchnerista porque así podemos explicar muchas cosas y te adoro. pero pedile y no digo Pablo Dugan digo cualquiera de C5N que no estamos de acuerdo en la idea. Bueno, depende en qué época Pablo Dugan porque estuvo 12. Sí, una vez fue ultramacrista van, dejá. Pero el tema es que ustedes me cuentan a mí una historia y vos fíjate que yo no soy ni mileísta pero me cuentan una historia que digo ¿quién les contó esta fantasía? ¿Cómo llegan hasta acá esta gente? ¿Cómo llegan a pensar que con Cristina se compraban casas que con Cristina había plata y comían asaditos? Bueno, ella misma, Cristina lo dijo conmigo la gente iba a Disney World ¿se acuerdan? World le mandaba. Alberto hablando diciendo que su gobierno fue una gente Disney World se autocrearon la verdad digo, vi una triste fantasía pero tristísima ¿viste? y no pero vos fuiste viajaste a Disney te compraste un auto no me interesó bueno, pero al Caribe yo no fui a ningún lado viajé al Caribe bueno, qué suerte yo no ni me cambié el auto ni yo viajé a comprar mi casa no, yo no viajé a muchos lugares hoy podés viajar al Caribe colombianas no tenía un hijo Bavi bueno, hoy si no tenés un hijo podés viajar al Caribe pero pará si no tenías un hijo cuando viajaste no era la época de Cristina ¿cuánto ganaba? hace 12 años atrás mi nene tiene 12 perdón pero en los últimos 12 años te pudiste ir al Caribe ¿eso? no no, porque yo soy mamá y papá no, con un hijo no, pero no no importa si podés podés no importa si está dado la realidad con un hijo y un alquiler no, no fue Cristina fue que no tenías ninguna responsabilidad hoy no podés ir claro ni con Milley ni con Churchill ni con Eisenhower nada hoy no podés pero cuando fui Tina te daba lo mismo esto que junté me voy al Caribe pero por qué vos por qué decís que hoy no podés que hoy vos no podés porque tenés que pagar un montón de cosas que debés porque se afanaron el país y el resto de las personas tampoco pueden el que gana más sí hay otras ahí está el problema Cristina le hizo creer a todos a todes que lo que le falta se lo robó vos Carlito yo el rico el que le va bien el que tiene tres laburos entonces lo que pasa ella es la rica lo que pasa es que lo que le falta a los kirchneristas primero se lo robó Cristina y segundo porque no laburan y se rascan las bolas ¿entendés? entonces los que le faltan a todos estos dicen me la merezco yo no son pobres porque son pobres porque en cambio de ir a laburar yo tengo un jardinero que ahora cambió el cero kilómetro de nuevo todos los años las máquinas todo un pibe pero el pibe labura todo el día no va a Plaza de Mayo a rascarse las bolas a comer choripán cagar en la calle y decir ¡eh mirín quedá en la calle a mi loco! esos son lacras que alimentó Cristina para que la vayan a ver bailar en el Bicentenario con los compañeras Piquetina bueno hablas de un sector de la sociedad no no y estoy hablando de ustedes que lo apoyan no podemos generalizar no no pero por apoyar ese sector de Cristina vos hoy no te podés ir al Caribe por apoyar a ese sector de parásitos porque sabés que pasa ningún país aguanta con un 50% de torrantes descontarle un 20% que se rompe el culo laburando y no llega hay un 30% que viven de vos de garrón de los planes mirá lo que encontraron ahora que eso es lo que hace bien mi ley de los discapacitados en el Chaco que le daban a todas eran todos discapacitados al Chaco con sí con cosos de perros con radiografía eso es una barbaridad es un escándalo no todo es un escándalo todo es un escándalo pero yo hablé de otra cosa no vos no hablaste me estás llevando por otras aristas yo lo que dije es que ahora yo soy periodista y me manejo con lo que se dice no me vas a enseñar a hablar a mí dijiste antes te podías comprar una casa me quedé con eso antes podíamos comprar bueno pero no está bien y te estamos diciendo que estás mintiendo ¿te la compraste? yo no quise no pude en ese momento pensar en otra cosa le ofrecieron dos pero no eran en Palermo viejo una era en Belgrano R y no le gusta porque y la otra era en Bajo de San Isidro déjate de joder no mientas vamos bueno acá silencio por favor llaman del Instituto Patria que tenés una casa a tu disposición en Juncal es un departamento regia bien regia bien regia cerca de la de Cristina me encanta y si no me importa es la última amiga que le queda y si no era un loft ahí a disposición tú ah también que bien con cochera ahí donde tiene la presidenta unos cuantos lofts mirá y si no en Puerto Madero tiene varios departamentos que no sé pero como ella no vive en La Matanza y hay hoteles que están vacíos o al Bistur le presta uno o al Bistur le presta y come los pochoclos juntos chicos estamos en Harvard estamos en Harvard y si no andate al sur que hay dos o tres hoteles de última generación no hay ningún problema después se manda una tarjeta de invitación la voz a todos la persona la violenta del estado excelente jefa de prensa hacé lo que quieras pero andate chau hasta mañana te vas a estar bien